Buenas tardes, vamos a iniciar la segunda conferencia del ciclo de aprendizajes conectados. Ya sabéis que la primera de los cursos es el día 3 de noviembre con Antonio Rodríguez de la EGAS y hoy tenemos con nosotros a Irmael Serio. Es un gusto poderlo presentar, esta mañana también hemos tenido la oportunidad de escucharlo dentro del encuentro de democracia y participación ciudadana y bueno, ciertamente ha sido una oportunidad, una excusa perfecta para poderlo desvirtualizar porque durante mucho tiempo yo personalmente y otra gente de aquí, de Granada, nos seguíamos por las redes, en las redes de Twitter es ICTBlogis pero no nos conocíamos en persona. Y ha sido casualidad que los dos temas principales por los que yo nos situaba, por un lado es la cuestión de participación ciudadana, el tema más de política y luego el otro que es tema de aprendizaje, pues hemos podido encajarlo y aprovechar su visita para escucharlo en ese ángulo de vertiente. Os invito a que visitéis su página web. Para mí su página web es un ejemplo de lo que, bueno, de alguna manera que ya veáis fuera de mí. De hecho, tenemos la oportunidad también de preguntarte por qué es una web prácticamente trilingüe con una cantidad de contenido brutal. O sea, le contaba antes casi de su plurio empleo y creo que te ha faltado decidir de la web, que no sé, tendrá alguien para que la mantenga o algo, no sé, no se lo da. Es realmente un perfil interesante del que antes de escuchar nada, simplemente buscando hacerlo en las redes ya podéis tener una alta expectativa de qué nos puede ofrecer. él trabaja en la UOC, en la Universidad Verde de Cataluña, donde está vinculado a diversos grupos de investigación y también a diversos temas de innovación, por ejemplo, con la Fundación Jardín Bufín. Y, bueno, prácticamente esto es todo lo que quería deciros de él. Antes de darle la palabra, sí me gustaría recordaros que la siguiente conferencia del ciclo será el día 16 de diciembre con Antonio Lafuente, uno de los teóricos del Procomún. Viene de Madrid y es una oportunidad de escucharlo en su tierra, porque él es gran amigo, aunque lleva mucho tiempo en Madrid. Y, bueno, pues, esto es todo. Muchas gracias a UNAE por estar con nosotros y muchas gracias a ti y espero no desfraudar y espero que me llegue la voz, como decía antes, voz de récord, desculpa de mi hijo de dos años y medio que se le ha dado por desfriarse y como es muy generoso, pues ha repartido para todo el mundo. Lo que voy a empezar ahora, aunque es una especie de foto finish, de en qué punto estoy yo personalmente ahora como yo, como docente. Llevo más o menos 15 años dedicándome al tema de formación virtual, tanto como educador, como a transferencia de conocimiento, en tema de conversación de desarrollo, etcétera. Y lo que veréis es una especie, como decía, de foto finish, de resumen de esta vida mía durante los últimos 15 años. Lo digo porque no es teoría, aunque he teorizado encima de ello, es lo que nos lo hacemos los académicos, ¿no? Nos teorizamos de encima, pero intentaré que esto sea realmente una vivencia práctica, una reflexión personal de en qué punto estoy, de en qué momento de transformación de mi docencia, de pensar en el impacto de las TIC en la docencia, en el aprendizaje, etcétera. Entonces, aunque lo habréis todo comprimido y parecerá que, hombre, este tío se ha iluminado de golpe y lo que nos ha contado, ¿no? Es, en el fondo, es el trabajo de 15 años, con lo cual, casi ha sido un poco vergüenza de me gustar de 15 años si me has llegado hasta aquí. Bueno, pues hasta aquí he llegado yo, ¿no? Pero la idea es, realmente, de compartiros una vivencia muy personal. Hay teoría, por supuesto, está pensado, está reflexionado, tanto antes de hacerlo como, sobre todo después, ¿no? Cuando vas haciendo cosas, dices, ostras, ¿esto cómo lo he hecho? Pues voy a ver si lo puedo teorizar, ¿no? Pero insisto que, como decía ahora, como decíamos ahora, el tema es, ostras, esa vivencia, digamos, lo que decía Esteban, ¿no? Ese hacer el día a día, pues me ha llevado hasta aquí. Y, 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 ajá. Y lo primero que quiero compartir con vosotros es qué es un aprendiz, qué es aprender y, seguramente, como veo con los perfiles que veo aquí, lo primero que pensamos es, bueno, pues es un niño de cinco, seis, siete, ocho años que está, pues, tiene una etapa desde los cinco años y cogemos infantil desde los tres y cogemos, si no, la guardería, ¿no? Hasta, pues, de España obligatorio primaria es hasta los dos, diez, doce, ya no me acuerdo de que sea, o de GVU. Y pensamos que es esto. Resulta que después nos ve, nos viene que es, ostras, es un poco más, es secundaria y, además, es un poco más, es el grado y luego el máster y luego el doctorado y luego el postmáster y... Pero, más o menos, nos hemos acostumbrado en nuestra vida a que, más o menos, entre los tres, cinco años y los veintiuno, veintidós, 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 veinticinco, entendíamos que esto era la vida del estudiante. Es decir, teníamos una primera etapa en nuestra vida donde, básicamente, dedicamos a aprender, los que tenemos suerte de acceder al aprendizaje y no nos vemos obligados a ir al mercado de trabajo antes, a decirlo en paréntesis, y después, a partir de aquí, pues empezábamos a tener un trabajo, a tener pareja o parejas, a tener hijo o hijos, y después, en algún punto, nos jubilábamos y hacíamos una tercera etapa que era, entre comillas, descansar. En realidad, lo que hacemos es jubilar a los nietos, pero teníamos tres etapas muy claras y eso no estaba, o sea, estaba un caso escrito en piedra, ¿no? Uno nace, estudia, luego aplica y luego descansa. Y así, más o menos, es lo que hasta ahora era así. Pero, a alguien os ha dicho que ya no, que resulta que ya no, que resulta que vamos a tener que aprender hasta que nos muramos, literalmente. Además, yo creo realmente que es así, es decir, que tenemos un mundo que cambie tan rápido y tan intensivo el conocimiento que prácticamente va a ser imposible que en cualquier punto de nuestra vida que podamos dejar de aprender. Será más intenso o no será menos intenso el aprendizaje que hagamos a los elementos. 43 años, pero estar ahí. Tendremos que estar con las puertas abiertas, conectados a un exterior, con nuestros lazos, sabiendo dónde están los pojos, los que vamos a beber agua, y realmente la habilidad de aprendizaje va a ser esta. Claro, yo como profe, digo, claro, yo esto lo sé hacer, yo sé preparar a alguien hasta los 25 años. Llevo doctorados aquí, mi hija está aquí, yo esto lo veo capaz. Claro, esto tiene un problema grande, que yo no voy a estar aquí para mis estudiantes. Mis estudiantes, cuando se salgan de la formación privada, dicen, yo he gastado doctorado, no, hasta aquí. Y cuando continúen ellos, yo no voy a estar. Por tanto, los tengo que preparar, no para que aprendan todo aquí, que es lo que hacemos hasta ahora, que aprendan todo. Yo vuelvo con todo mi saber en mis estudiantes hasta aquí, y luego cuando se van, pues ellos ya solos van, ¿no? Claro, ellos siguen teniendo que aprender una de dos. O sea, también con un cordón umbilicado, para que yo pueda seguir nutriéndolos de conocimiento, o tengo que hacer algo, para que ellos puedan volar fuera del mío. O, tercera opción, no estamos de momento en esto las universidades, tenemos unas instituciones educativas que acompañan al ciudadano, al aprendiz, al consumidor, llamarle como queráis, al lado de esa vida, porque va a tener que aprender. Y ahí es cuando a mí me surge esta duda, insisto, es su experiencia personal, y digo, ¿qué pasará cuando yo no esté? Porque me he muerto, y es un problema que ya no sea un problema para mí, sea para otros, ¿no? Pero, o, sencillamente, cuando se salgan por arriba mis estudiantes, tengan que seguir aprendiendo, ¿qué pasa cuando? Y este yo, es Ismael, o es Esteban, o es quien sea. Ostras, esto para mí es un reto brutal. No sé cómo gestionarlo, me han enseñado que tengo que… Y lo primero que pienso es, ostras, pues igual, 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 tengo que… Una, dejar entrar otras vías de conocimiento en mis aulas, en mis procederes, otras personas, otros recursos, otros pozos. Y, a lo mejor, seguramente, tengo que mis estudiantes salgan antes de Echanil para que aprendan a ser fuera. Es decir, recordad cuando tenemos unos leones enjaulados en cautividad que nunca han aprendido a cazar, y decimos, ah, nos vamos a soltar en la selva, en la sabana. Y decimos, ostras, no, que los van a comer las hienas. Entonces, los sueltas un poquito, los sueltas un poquito más, entonces, yo quiero decir, ostras, de alguna forma tengo que una, que ellos vean que hay conocimiento ahí fuera, no solamente Ismael, que es omnisciente, lo salto, y además, que ellos salgan y se careen, se fogueen con el mundo real, porque el mundo real va a ser el que va a estar ahí fuera, mientras yo no estoy. Entonces, ostras, ¿cómo hacemos que este mundo real entre dentro, y ellos también vayan saliendo fuera para que, cuando estén solos, cuando ese león en cautividad, o eso en cautividad, haya salido, pero no solo como al primero de cambio? Y eso es algo muy bestia, porque hasta ahora no lo habíamos hecho así. Llevamos cientos, cientos, trescientos, quinientos, dos mil años, que más o menos la cosa funcionaba así. Llegó dos mil porque a veces nos vamos a la edición antiguo, ¿no? Bueno, pues ahí estaba Sócrates y aquellos grandes sabedores acompañándose. Entonces, hay un señor que se llama George Simens, y luego vienen otros detrás, que dicen, ostras, pues hay una cosa que se llama el aprender que no va a ser solamente hacer cosas, el famoso constructivismo, sino que vamos a aprender conectándonos. Y pienso, ostras, esta idea es interesante, porque en el fondo es esto, yo, cuando yo no sé, que ellos puedan haber abierto, ¿no? Y me entro, sí, me dice, hay una forma nueva de aprender, que es crear conexiones. En realidad, él dice esto, dice, la realización es sobre todo un proceso de creación de redes. Esto a mí me suena muy bien, porque una red, cuando yo falte, pues la red sigue ahí. Y mismo, pues, a ver, al que nos diga algo más. ¿Qué más nos dice George Simens? Dice, el conocimiento reside en muchas personas y recursos, bien, ya no soy yo solo, me calma un poco saber que hay cosas más fuera, fuera de mí. Aprender a ver las relaciones, conectarse a los nodos, establecer tu propio ecosistema de aprendizaje, tu propio entorno de aprendizaje, saber quién está ahí fuera, mapearlo, cartografiarlo bien, identificarlo, saber cuál es el código, cuál es el protocolo para llegar a esos aprendizajes, es a aprender, a aprender, a aprender. Y por último, esta cuestión que para mí es muy importante. El conocimiento en un mundo de redes, que dura para toda la vida, ya no solamente una parte, te va a servir como divisa. ¿Qué es una divisa? Pues una divisa es algo que tú puedes intercambiar en un comercio internacional o en un comercio donde tú puedes dar algo a cambio de otra cosa. En una red, para poder aprender a aprender, vas a tener que dar algo para poder recibir algo a cambio. Hasta aquí, suena muy teoría, pero a mí me suena bastante bien, porque me hace prescindible, lo cual yo luego llevo a la procesión por mi parte, me miro al espejo y digo, eres prescindible, pero, ostras, ¿cómo lo hago? Más, ¿qué implica ese cambio de paradigma, ese cambio de hacer, esas conexiones? Pues sobre todo, que nadie me dice que tengo que aprender, soy yo el que lidera mi propio proceso de aprendizaje, yo digo que necesito. Yo quiero decir, en este caso el estudiante, con lo cual yo profesor, empiezo a decir, ostras, tengo que hacer que mis estudiantes puedan gestionar y liderar su propio aprendizaje, sin que interfiera en ello, por lo cual es un poco una paradoja, yo tengo que decirles a ellos que voy a gestionar su aprendizaje, pero siendo ellos quienes los gestionen. No hay relación con las fuentes, no hay formas de abrirse, que sepan gestionarse a sí mismos, que sepan diseñarse a sí mismos, que sepan saber dónde están. Vale, mucha teoría, ¿no? Pues vamos a la práctica. Cuando yo me imagino, y esto es real, es esto, aunque no he llegado de golpe, mi relación con los estudiantes, digo ostras, para empezar, ¿qué es lo que tienen que aprender? Pues seguramente, tengo un estudiante aquí, que puede ser yo mismo también, y lo primero que tengo es una red disciplina, es decir, tengo gente, en el mundo, en la sociedad, hay gente que está trabajando en los temas, vamos a poner un ejemplo, que es una clase que doy yo, administración electrónica, aquí hay todo un mundo, de gobierno electrónico, administración electrónica, de democracia electrónica, de tecnopolítica, de participación ciudadana, de datos abiertos, que está tratando los temas, que este estudiante va a tener que trabajar en ellos, de alguna forma yo, mi primera tarea, es decirle a este estudiante, ¿sabes qué? Más allá del conocimiento, de qué es la interoperabilidad, qué es la certificación digital, o el tener digital, lo que tú tienes que saber es que hay un mundo ahí fuera que trabaja estos temas, y es la administración, y es otros científicos, el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Qué hay ahí fuera? Sobre todo, redes profesionales, y sobre meses, redes científicas, es decir, científicos trabajan esos temas, y sobre todo, contenido y competencias. Es decir, mi primer objetivo, con mis estudiantes de medicina electrónica, hoy en día, ya no es tanto que sepan que es interoperabilidad, que es un palabra muy importante de saber, sino que sean conscientes de que lo que ellos están estudiando no es un libro de 50 o 100 páginas, sino que es esto, una serie de instituciones, de personas que trabajan, que están conectadas entre ellas, y que ellos tienen que pertenecer a este mundo. Ese es mi objetivo, no que aprendan cosas, sino que pertenezcan a este mundo. Con lo cual, se me abre a mí un reto, que es que yo mismo tengo que pertenecer a este mundo también. De alguna forma, yo soy este de aquí, y tengo que formar parte, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que como docente, yo hoy en día ya, sé que tengo que estar en contacto, hablamos hace un momento, con Alberto Ortiz de Zarate, con Jordi Graes, con Alberto de los Ríos, o con Agustín Cerrillo, con José Luis Martín, es decir, gente real, o el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento de Badalona, el IBO, el ICPS, y yo tengo que saber quién está ahí fuera, tengo que haber mapeado antes la red, para ayudar a los estudiantes a identificar esa red. Luego veremos cómo lo hacemos, de un montón todavía un poco de teoría. ¿Qué más? ¿Dónde lo haremos todo esto? En el que ya lo tenemos claro, ¿no? Administración electrónica, ¿Dónde? Pues seguramente, la otra red, que en este caso, es un entorno, es un ecosistema, es una ciudadanía, una vecindad, que trabaja en temas, no parecidos a un mío, pero sí con las mismas personas. Por ejemplo, Administración electrónica, telecentros, centros cívicos, gente que está trabajando en temas de participación, empresas que trabajan en temas de, etcétera, etcétera. No tanto de Administración electrónica, sino otras personas, instituciones que, a mi alrededor, trabajan temas, si no parecidos, con las mismas personas. Bibliotecas, etcétera, etcétera, etcétera. Con ellos puedo establecer relaciones de contexto. No tanto del tema, el contenido en concreto, sino, muy bien, no es lo mismo la Administración electrónica, en Barcelona, que en Naironi. Por ejemplo, pues si sale la diferencia, que os parece trivial, es trivial una vez conoces, cuál es ese contexto. Con lo cual, a mis estudiantes también les digo, hay otra red, que es la del entorno, la de la mecánica, con los cuales compartimos, como mínimo, dos cosas, objetivos, y algunas aproximaciones, a temas que nos permiten, estas sinergias. Caso tal. Con una biblioteca, seguramente, podemos establecer una relación interesante, para fomentar el uso de la tecnología electrónica. ¿Cómo? A través de la competencia digital, la formación, en orden informática, en democracia, etcétera. Muy bien. Pues, yo me he dado cuenta, que tengo que estar, yo también pendiente de esta red, pertenecer a esta red, eso quiere decir, comer un día, con la directora de las bibliotecas de Cataluña, otro día, comer con un señor del centro cílico, otro día, hacer una, realmente no sé qué, otro día, atender a una charla, que hacen en el, en el CCCB, sobre, no sé qué tema. Y eso, también, se lo trasladan mis estudiantes. ¿Cómo? Lo hacemos todo esto. Pues, seguramente, con otra red. Una red que se superpone, a la de contenido, entorno, y metodología. Hay mucha gente por ahí, que, del mismo tema o distinto, utilizan, las mismas herramientas que yo. Con lo cual, intento identificar, los equipos multidisciplinares, ya no se trata de proyectólogos, administratólogos, o logresologos, sino gente que, comparte, las mismas herramientas. Entonces, decía Esteban, que me dedicaba al tema, también, democracia electrónica. Bueno, en el fondo he visto que, la parte de pedagogía y democracia electrónica, son muy parecidas, en este ámbito. Intento estar en, comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje, grupos de Facebook, hashtags en Twitter, que me permiten, salir en contacto con gente, que si, no trabajan, lo mismo que ellos, trabajan con los mismos instrumentos. ¿Qué instrumentos? Gestión de conocimiento, gestión de redes, participación, empoderamiento, son, entre comillas, metodologías, son instrumentos que le permiten, aprender como hace la gente. Insisto, yo estoy en un punto de aquí, y estas son otras personas, instituciones, y intento que mis estudiantes, formen parte, de esta red también. ¿Qué más? ¿Lo van a hacer solos? Pues esperemos que no. ¿Con qué lo van a hacer? Con una red de pares. Es decir, con compañeros. Es decir, con comunidades, cuyo diagnóstico de la situación, o de su situación personal, es parecida. Decía antes que no es lo mismo, la inversión electrónica, aeróbica en Barcelona, pues no es lo mismo, que entre compañeros, sepan dónde están, más o menos el mismo sitio, saben lo mismo, desconocen lo mismo, y además, el su proceso de adaptar los contenidos, a su caso particular, va a ser parecido. Con lo cual es interesante, es lo que me parece a mí, que trabajen juntos, dentro del aula, el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, que se vean los autos, que se evalúen entre ellos mismos, etcétera, etcétera, para que formen esta red, que todas juntas, es lo que yo creo que forma, el aprendizaje. Ahora pasa en la práctica, hasta ahora es terminización. Pero mi idea, ahora mismo, de dónde vamos a estudiar el análisis de electrónica, y de esto, ¿cómo se lo ha ocurrido? En 15 años, sé, un poquito, un poquito, no sé, otro golpe, es, ostras, que para llegar a pertenecer, a tener un trabajo, si queréis, de administración electrónica, tienes que conocer el sector, conocer el entorno, las herramientas, y tus compañeros de vida. Y no hemos hablado casi, ni de contenidos, ni de exámenes, ni de, y de, pues esto, ¿cómo lo compaginamos? Pues hay que hacer el caje de bolillos, ¿no? Pero, para mí esta es la gran revelación, si queréis, de los últimos años, te muestras, cómo ha cambiado el aprendizaje, y con una cosa tan tonta, como que la vida útil del estudiante pasa de tener 20 años a ser 100, todos estos 75 años extra que tienen que aprender a aprender, y que yo no voy a estar, los tengo que dejar situaditos, ahora un poco paternalista, ¿eh? Pero, los tengo que, darles herramientas suficientes para que puedan ser independientes o autónomos. ¿Qué herramientas son? Para mí son estas, pertenecer a estos cuatro tipos de redes, ¿por qué son cuatro y no son cinco? Porque no se me ocurre una quinta, y si se me ocurre una cuarta y no son tres. Pero, ¿cómo la idea está de pertenecer a estos mundos? ¿Cómo lo hago? Pues bueno, para empezar, una cosa para mí que ha sido también muy reveladora, salir de lo que es el aprendizaje formal, mejor dicho, una enseñanza formal. Una enseñanza formal, ¿qué significa? Que lo tengo todo planificado, esto viene después de esto, esto después de esto, después de esto, en estos años, y además, en esta estructura, planificado en el tiempo, y la estructura que dice que primero sumas, y después restas, y después multiplicas, y después divides, y después integras, y después derivas, ¿no? No, creo que primero derivas, y después integras, ¿no? Yo lo que he visto es que, si me mantengo aquí, es imposible, 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 abrir esas redes, sobre todo porque ni siquiera las ves, estás dentro de tu aula, tan contento con tu libro, con tu material didáctico, con tus notas, y es imposible llegar a esas redes, es más, cuando esto falte, el aprendizaje formal, la carrera, el grado, el posgrado, el EGP, el primario, el secundario, si esto falta, ¿qué? Pues bueno, hay que abrir, ¿cómo abrimos? Pues vamos a explorar, otros territorios del aprendizaje, que no de enseñanza, vamos a entrar en aprendizajes, los planificados, es decir, lo necesito aquí, y ahora, y además, no estructurado, no hay sentido dividir, y no sé sumar, eso no puede ser, pues va a tener, va a tener que ser, porque no tengo tiempo, para aprender, esa estructura, que tú me has dado tan, cuadriculada, ¿no? O, por ejemplo, yo espería sé sumar y dividir, aunque no tengo el título, pero voy a ser sumar y dividir, enséñame a integrar, a derivar, o enséñame gramática, o enséñame física, ver estos espacios, no sé si lo veis desde lejos, ¿eh? Explorarlos, y saber dónde están, y a partir de ahí, empezar a abrir. ¿Cómo abrimos? Pues vamos por partes, vamos a coger todas las instituciones del aprendizaje, o de la enseñanza, si queréis, y vamos a ver cómo podemos abrirlas, cómo podemos reticularlas. Instituciones quiere decir que empezaré por el centro, después pasaré al aula, pasaré por el profesor, por la evaluación, no instituciones en el sentido de universidad, escuela, sino, es decir, microinstituciones que tenemos de aprendizaje. Por ejemplo, el centro. Antes, antes que decían antes de que no tenía internet, o teníamos un espacio físico para ir a aprender, o, entre comillas, no aprendimos. Paréntesis, soy consciente de que el aprendizaje informal ha existido durante miles de años y soy consciente de que podemos aprender en muchos espacios, pero, a grandes razones, como si queréis, generalizando, el que no iba a la escuela no aprendía, el que no iba a la universidad no aprendía. Pues muy bien, podemos atender a algunos espacios, como virtuales, ese es el de la Universidad de Huerta de Cataluña, como si pone cualquier otro, Moodle, Blackboard, lo que sea, empezamos también a algunos espacios donde no hace falta ir físicamente a la universidad o al centro de aprendizaje para poder arrendar. La parte importante aquí es esta, abrir el tiempo y abrir el espacio. ¿Os parece una cosa muy frívola, pero en general, todavía hoy, sabemos que hay que estar a las nueve de la mañana en un aula determinada de un espacio para poder aprender y fuera de eso no hay margen? El domingo la universidad no abre y no se puede aprender. Muy bien, pues vamos a empezar a pensar en las acciones docentes o las acciones de aprendizaje intentando prescindir del tiempo y del espacio. ¿Cómo? Pues con foros virtuales, con una aula virtual, pensando en una cosa que pueda ser hecha el domingo por la mañana o un viernes por la noche, intentando ya pensar en cosas que no dependen del tiempo ni del espacio. Hasta aquí parece muy obvio, luego lo voy a complicar más, pero de todas formas no es tan trivial pensar que la gente pueda estudiar cuando quiera, donde quiera, al tiempo que quiera y ahora sí tenga tiempo de encontrarse. ¿Qué más? El aula. El aula entendía como cohorte. Estamos acostumbrados que tenemos 25 niños en clase, 30, 40 o 200, la suerte dependa del presupuesto de enseñanza de carrera, cada lugar y tendríamos a pensar que el aula es eso, es un grupo de gente que siempre es homogéneo, que están todos juntitos y que vamos a trabajar con ellos. Bueno, pues, si queremos aspirar a esas redes, a abrir, igual otro concepto que hay que empezar a cargarse es el concepto de cohorte o el de aula. ¿Cómo nos lo cargamos? Ejemplo trivial que lo he aplicado yo pero que podemos elaborar tanto como quedáis. Vamos a clicar utilizando este faista que es, entre comillas, propio de la asignatura que yo doy de administración electrónica, vamos a hacer que la gente salga de clase y vayan a tuitear y les invito, porque al final hay un 10% de la nota, para todo es una invitación un poco invitable, les invito a que compartan reflexiones, que compartan enlaces, que compartan recursos, que relacionen con otro, con los demás. y esto es, desde el semestre pasado, los twist que hicieron ellos. Yo no soy este, ni soy este. Ya aquí empieza a haber un primer cambio, luego lo veremos más tarde, pero la primera de cosas cuando abres pasan cosas que antes no pasaban, como que hay un señor que habla 38, 111, casi más de tres veces más que yo. De hecho, aquí hay otro que habla más que yo. Pero la primera es que no es esta, que somos 15 en clase, en esta asignatura que éramos 15, sino que es esta de aquí. Al abrir la conversación, pasamos de ser 15 en clase a ser 83 en clase. ¿Cómo ha dicho? Sí, he dicho que matriculados en mi clase son 15, pero siguiendo la materia, entre comillas, que es este fastback, éramos 83. Con lo que tiene que decir que había, pues, 70 personas, más o menos, de fuera de clase, participando en, entre comillas, mi clase. Digo mi porque ni era mía, ni era mi conversación, ni era de todos o era de nadie. Es un ejemplo un poco frívolo, si queréis, porque a algunos diréis, bueno, pero Twitter no es una red, Twitter no es una comunidad, Twitter... Es como si en la clase que tendréis mañana por la mañana entrasen 70 tíos de golpe y dijesen cosas. Dijesen, ¿habéis leído esto? ¿habéis leído esto otro? Esto que he dicho, esto no me gusta, esto que he dicho, esto sí que me gusta, ¿habéis visto lo que ha pasado en Copenhague? ¿habéis visto lo que antes era en Gijón? ¿habéis visto la gestión electrónica de Madrid? ¿habéis visto el proyecto de Barcelona? Esto es lo que pasó aquí. Con toda esta gente de aquí, que además no los leéis, porque tampoco los leo yo, pero aquí hay gente súper potente del ámbito. Aquí, no todos, pero aquí hay algunos de los primeros espadas a nivel internacional en habla castellana en temas de gestión electrónica. es como si yo pudiese hacer entrar ahora mismo en clase casi a conveniencia, mira, que entre Jordi Grace de la Generalitat de Cataluña, que entre Alberto Ortiz de Zarate, que entre, que entre Nagorno de los Ríos y nos explique qué hizo con IREC, que entre, y así entre 70 más, durante todo un semestre. En cierto, ¿os parecerá que Twitter a lo mejor no es un gran qué, pero poder saltarse las barreras del aula, del campus, del tiempo, del espacio, de la cohorte, hace que dos cosas, mis estudiantes se alimenten de cosas que yo ni sequera conocía, porque afortunadamente o por desgracia no lo sé todo, y dos, conozcan que hay como mínimo 70 personas que hablan de lo mismo. Algunos se han encantado mañanas y otros serán un crack, ya veremos quién es quién, pero eso es, ahora, una subversión total de lo que es el concepto de aula, planificada, estructurada, cerradita, bien confortable, donde nadie dice nada que yo no diga, ostras, es un cambio bestial. O los textbooks, que como sabéis todos, el MOOC es el multi-online open course, es decir, cursos masivos con cientos de miles de personas incluso, y el X que dice que se puede un okerectivista. Da igual. Cursos donde, de forma gratuita, alguien cuelga unos sitios formativos con unos materiales didácticos y se apuntan, como digo, docenas de miles de personas. Y ese guirirán quien lo gobierna, y ese follón quien lo gobierna, y la calidad quien lo gobierna. Eso lo hablamos después si creéis en las preguntas y respuestas. Lo importante para mí no es tanto si esto tiene calidad o no, sino la posibilidad de, en lugar de haber 70 personas más, que haya miles más. Probablemente de esos miles habrá un par o tres que se han espabilado y podamos aprender algo de ellos fuera del entorno cerrado del aula. Y bastante más parecido al mundo real, donde yo tendré 50 años, estaré trabajando en un proyecto, necesitaré saber algo, Ismael, se habrán muerto, se habrán jubilado, volver a traer la lotería y se habrán ido a las Seychelles, y en cambio tendré un espacio, este Twitter o el que sea, ostras, como abrevadero o como una primera puerta para acceder a otros mundos o a otras personas que sí saben un mundo. La parte chula de esta, aparte de esto de aquí, dejar que entre la información de fuera o que entre no es de fuera, para qué la parte de interés es esta de aquí. Empezar a difuminar esa barrera que con tanto orgullo los profes hemos construido de aquí dentro está la calidad y ahí fuera está el ruido, aquí están huevos y ahí fuera está el caos. Fuera de mí no vais a aprender nada y lo que aprendáis va a ser malo porque la Wikipedia solo tiene cosas malas. Vale, pues no. Ahí de fuera hay cosas malas y buenas y en cualquier caso tenemos que ser capaces de distinguir o de discernir lo bueno de lo bueno. ¿Qué más cosas podemos desplegar o abrir? Nos hemos, entre comillas, abierto la universidad o el centro y el aula vamos a por el otro gran tabú que es el libro de texto. Claro, un punto tan flexible el libro de texto se nos va a quedar encorsetado muy rápido. Primer paso, objetos, perdón, recursos abiertos de aprendizaje que son cosas que otros profesores han hecho y lo han puesto en abierto. Esta es fácil porque al final es cambiar un libro de texto que yo tengo que vale 3.000 euros por otro que está gratis ahí fuera. Para mí es más interesante esto de aquí. Es decir, recursos de aprendizaje que en realidad no son de aprendizaje. Nadie pensó en la Wikipedia para que fuese de aprendizaje igual que nadie pensó YouTube para que fuese de aprendizaje igual que nadie pensó que los PowerPoint fuesen para aprender igual que nadie pensó etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, identificar estos recursos que bien dirigidos o bien puestos pueden ayudar de nuevo a abrir esas cuentas y a trascender no digo eliminar ni sustituir sino trascender el mero libro del texto. Ventajas que tiene esto la más importante para mí es esta. Esto es Plutón y esto es una simulación del bosón de Higgs. Plutón hasta hace dos días era un planeta hoy es un vindum de universal y el bosón de Higgs hasta hace dos días era una teoría y hoy es una teoría corroborada al 99 por 100. El libro del texto no nos permite esa actualización hasta que no se acaban todas las impresiones que son dos o tres cursos no cambiamos y Plutón sigue siendo un planeta el noveno planeta del sistema solar hasta que se acaban todos los libros y el bosón de Higgs sigue siendo una conjetura hasta que se acaban todos los libros. Me parece una teoría de esto pero por ejemplo en el mundo del derecho donde las leyes cambian cada dos días o en el mundo de internet o de tecnología educativa o de ODE 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 hay tantos espacios donde el cambio cada día que limitarse el libro del texto que está estructurado desde el primer día hasta el último en septiembre ya sabes que vas a dar en junio porque está en el libro del texto esto nos viene a trascender y además nos permite que ellos los estudiantes aprendan cómo trascenderse y aprendan dónde están esos recursos o incluso podemos ir más allá contamos una wiki y la ley 11.2007 de servicios de información servicios públicos en lugar de comentarla yo ha salido la ley 11.2007 os la voy a comentar para que la entendáis o voy a comprar un libro para que estara bien explicadito no hay el libro y la ley salió ayer yo no tengo tiempo ni de leérmela vamos a hacer una cosa vamos a hacer una wiki donde los estudiantes lo vamos a dar por un grupo es un caso real y vosotros los estudiantes vais a comentar la ley la vais a analizar y la vais a comentar vosotros con lo cual 1. la aproximación que tenga 20, 30, 40 pares de ojos va a ser mejor que la mía seguro y 2. es un ejercicio real que va a tener que hacer cuando acabe la carrera en la licenciatura que se decide va a haber más leyes cuando yo me haya muerto cuando se ha venido de clase va a tener que aprender a realizarlas en lugar de ir a eso bien masticadito que lo hagan ellos pero como queda escrito y en abierto público todo esto es en abierto la ventaja es que generamos una suerte material didáctico de libro de texto hecho entre todos y que nos sirve para insumar insumar no quiere decir que el año que viene haremos otra ley y el año que viene haremos otra ley o un recurso o un no sé qué y tendremos aquí un acervo de elaboración propia que nos va a servir para ir a abrir la idea es intentar pensar que el conocimiento no es estático que es dinámico que no se acaba con la carrera sino que sí que más allá hay importante que no se den esas competencias para detectar dónde está el nuevo conocimiento ver cómo lo incorporamos muchas gracias y sobre todo si no existe el conocimiento vamos y lo creamos por la cara no pasa nada no nadie nos va a hundir cogemos y lo creamos y lo evaluamos entre nosotros y entre los mismos compañeros nos evaluamos el conocimiento que hemos ido haciendo importante esta parte de aquí no os hago el ejercicio de ir pasando las redes pero supongo que la vais viendo esta es la red de por razón de trabajo entre pares hay una parte metodológica también la había antes es decir la idea de ir abriendo no es por abrir por abrir no es abrir porque yo sea más barro sino ostras para intentar poner esas minuitas hacia afuera de clase y que tengas competencias en el mundo ¿qué más podemos abrir? la biblioteca que es el lugar donde tenemos todos los libros de texto ¿no? si el libro de texto lo cuestionamos la biblioteca pues con más razón muy bien como esteban antes me tiraba flores a mi página web pues voy a sacar pecho y voy a decir que la mejor biblioteca sobre el gobierno electrónico de mi universidad es mi página web y lo dejo así ¡pam! ¿por qué? porque mis compañeros bibliotecarios se ponen un montón de lo suyo pero no tienen tiempo ni tienen dinero ni tienen recursos para cada tema pequeñito ir elaborando a lo máximo ¿por qué en el año es la mejor? porque durante estos 15 años que he investigado sobre el gobierno electrónico he ido poniendo todos mis recursos en abierto todos, todos, todos ahora no míos sino los quedo consultados hasta 188 referencias tengo ahora mismo o algunas más desde el pantallazo pero hace otra que salga del profe al final la idea es que cualquiera pueda crear una biblioteca sin pretenderla no sé si todos conocéis si es la H como es un poco friki haré ver que a lo mejor alguno no es la H que es el Youtube de los Powerpoints y diréis ¿Youtube de Powerpoints? es friki ¿no? sí un montón pues hay miles ¿qué hago con mis estudiantes? en la segunda práctica además de hacer un ensayo de miles de palabras que me leo yo quiero que se lo leen ellos también todos el ensayo entonces hago hacer dos cosas un resumen en Powerpoint y después una exposición en Powerpoint quiere decir que lo suben a la Slash que es este repositorio de Powerpoints y todos mis estudiantes suben sus Powerpoints allí ¿qué pasa? pues que después de varias ediciones del curso de educación electrónica tenemos una especie de biblioteca de casos prácticos de administración electrónica como nos hablo hacer un estudio de caso a cada uno de ellos y llevamos treinta, cuarenta estudiantes quince en algunos casos durante años hemos creado una biblioteca de casos prácticos que no existían ostras esto es una pasada porque no existían ni siquiera los mejores bibliotecarios de la universidad habían conseguido un estudio de casos prácticos era abierto además que la subida después bueno esta está aquí la subida después para mi la idea esta de ostras de ¿quién es el mejor filtrador? ¿quién es el mejor editor? ¿el mejor content curator? que está de moda pues no tiene que ser lo mismo pero como bien uno tiene que empezar a aprender a generar estas colecciones porque cuando yo no esté el estudiante sí necesitará seguir documentándose hacer sus propias colecciones hacer sus propias bibliotecas o encontrarlas encontrarlas porque en el mundo de ahí fuera las instituciones ya no tienen el monopolio del conocimiento y hay lugares inauditos si queréis como este es la ECHE donde se generan de forma emergente o casual ese tipo de colecciones importante capacidad de sintetizar de poder encontrar las categorías las tags la colección dónde guardarlo cómo no guardarlo cómo debatir con los propios estudiantes de cuál es el mejor recurso cuál es el peor recurso etcétera y una parte fácil no hay que inventar nada hay herramientas de como de mercado de comillas porque esto no es gratuita no hace falta hacer un gran despide de infraestructuras entre otras cosas y muy importante porque los estudiantes van a vivir aquí el resto de sus vidas no lo van a vivir en la universidad no van a venirse a vivir al campus con su familia y tal y con su trabajo y todo para poder seguir accediendo a la biblioteca sino que van a tener que estar fuera entonces en ese fuera que se inventó intentó darles herramientas para que encuentren dónde formarse dónde informarse muy bien pues si el duro del texto marcaba en cierta medida el contenido a cubrir y hemos dicho que el duro del texto pues como igual que como que no o que no era suficiente vamos a hacer lo mismo con el temario y vamos a decir que el temario ya no vale ¿qué es que decir que no vale? no, no yo hago un temario al principio de septiembre pero eso es por ejemplo utilizando Delisius que es otra herramienta para guardar páginas web utilizo el hashtag que habéis conocido ya y voy guardando cosas ahí ¿profe esto va a entrar a temario? pues sí claro que va a entrar de hecho el examen no va a ir de contenidos pero ostras si durante nueve meses que estéis conmigo el mundo cambia lo que yo no puedo hacer es hacer ver que como no está en el libro del texto no pasa nada hay una ley nueva hay una ley nueva un activismo en la red y no sé qué pues en este en este Delisius yo voy mis cosas las voy a almacenar ahí en público pero no sólo yo sino todos los estudiantes les invito a que guarden cosas en Delisius también les invito pues con incentivos sobre la nota o sobre el suspenso de la nota pero la idea es que ellos una utilicen esta herramienta para gestionar a sí mismos herramienta de mercado pierda pero es todo para compartir con los demás con lo cual generamos si queréis un temario en paralelo aparte del que aprobados en septiembre en el plazo de profesores y que los estudiantes les parecen estupendo vamos a generar un temario nuevo a lo largo de todo el curso pero profe esto es una trastada porque se multiplica por dos pues acá nació en el neolítico donde aprendías a matar rinocerontes y ya está el mundo es así el mundo es así de triste y de cruel donde el conocimiento es exponencial y tienes que aprender a almacenarlo recuperarlo y saber cuál es el bueno y si no te dedicas a otra cosa pero es que es así de triste o de duro hay que aprender que el temario va a ser para siempre ya todo elástico y por tanto lo mejor es incorporarlo con el antes mejor o de nuevo pongo el ejemplo de Twitter es otra especie de nuevo temario todo lo que sale en Twitter es uno que dice que en julio o en junio aquello va a cobrar el examen y diga ¿recordáis aquel tuit de Andreu que hizo en octubre ¿qué decía aquel tuit? eso es una tontería la idea es que aprendan a que hay otros espacios en los cuales mantenerse al día a día la evaluación en el fondo no va a ser un examen al final del junio va a ser en la tercera práctica alguien va a sacar a colación recursos de aquí o recursos de aquí tendrá un 10 o un 9 y el que no lo haga tendrá un 6 o un 7 o un 5 o un 3 la idea está de trascender lo que está fijado de buenas a primeras e intentar imaginar esto nos falta venga de nuevo la idea está de ostras de intentar ser próximos de trascender lo que tenemos fijado de ser conscientes de que hay que gestionar el conocimiento de que hay que hacerlo cada día que es como lavarse los dientes o peinas o peinas es un mal ejemplo la idea es de que en cualquier sitio en cualquier momento en cualquier pasan cosas y tú como persona profesional conocedor aprendiz tienes que estar ahí ¿qué más? pues el calendario si el temario no sirve solamente la distribución en un calendario de ese temario pues tampoco recupero el tema del principio la primera importante la sincronía no tiene ya sentido que yo pensé que estudiantes que estudiantes son virtuales eso también tiene que haberlo hecho al principio ¿eh? pero no eso es un foro donde uno puede participar en cualquier momento en cualquier día de la semana en cualquier hora o por ejemplo el tema de el clima de decir bueno pues en clase vemos una cosa y en casa trabajamos en una cosa distinta o si queréis y esta para mí es la parte más interesante está en catalán porque en catalán hacemos cosas en catalán no es para fastidiar un domingo por la noche conversación de domingo alrededor de los MOOC yo estaba en caja tan tranquilamente y Meius que es una profesora bueno una asesora de la Universidad de Girona le dio por empezar a hablar sobre los MOOC sobre los cursos online y estuvimos en la arquitectepego durante un par de horas pues un par de docenas de personas de toda España hablando de los MOOC ostras lo que hizo Meius fue coger estos tweets que había no sé los 100 o 50 los puso en Storyfy que es una herramienta para poder ordenar tweets una especie de historia y creó de alguna forma un temario o una especie de reflexión que no es un libro no es un material didáctico pero sí tiene mucho valor porque se hicieron cosas muy interesantes alrededor de los MOOC limitaciones posibilidades etcétera os pongo este ejemplo aquí porque cualquier momento no es que sea cualquier momento bueno para aprender sino que en cualquier momento nos va a saltar ya no la necesidad sino la obligación de participar en un intercambio de conocimiento con otras personas esa idea de trascender en Calendón va por aquí y diréis pero yo domingo por la noche quiero estar con mis colegas viendo Guerra de Tronos pero que sepas que si se te requieren hace momentos domingo por la tarde o un viernes por la mañana en el trabajo cuando tengas 50 años que tengas la capacidad de ser flexible para participar en ese tema de dar ese intercambio de conocimiento tener una posibilidad de hacerlo estar en la conversación yo estaba conversando porque estaba contado en Twitter y estaba siguiendo a medios etcétera es la que está la idea es esta la idea de trascender el canal es decir estar siempre conectado a la posibilidad de aprender y de nuevo digo ¿qué hago? ¿tadólogo? bueno, sí pues no haberte hecho digamos haber nacido mucho antes o haber cogido otro trabajo que no sea relacionado con conocimiento pero si va a ser prácticamente cualquier cosa en el futuro vas a pasar por aquí de nuevo la idea es que el contenido no es tanto lo importante sino la competencia de estar preparado para aprender en cualquier momento tener las antenas puestas estar conectado a medios y a todas las personas que están participando en esta conversación saber quiénes son los que están relevantes en una conversación quiénes son y sobre todo esto de aquí no la necesidad de no esperar a hacer un máster me matriculo en septiembre ahora el fin de año lo haremos ¿no? la borrachera tenemos en septiembre seguro que me matriculo en el máster pues bueno es necesario sí que es necesario porque los profes tenemos que vivir de algo pero el resto ostras hay miles de espacios sin calentarizar sin estructurar que nos permiten estar conectados a seguir aprendiendo cosas y eso lo instigo a mis estudiantes a nosotros a los profes y a los futuros profes si podemos si no prescindir sin trascender el aula el centro el libro la biblioteca el calendario etc etc el profe también lógico ¿cómo? vuelvo al ejemplo de antes de Slideshare José que era uno de mis estudiantes hizo un estudio muy chulo en el caso de la Diputación de Lérida sobre la administración electrónica lo colgó en Slideshare y lo vieron donde está no lo veo pero aquí en el 95 en la que hemos mostrado ese año 50 en un aula que éramos 18 si no recuerdo mal aquel curso claro José se ha convertido de ser aprendiz de un máster de administración electrónica que llevo yo a entre comillas ser experto o mismo le explica cosas a 95 personas vale restarle aquí de estos 95 restarle los que éramos en clase que éramos unos 20 quedan 75 personas que han aprendido o no algo de su ser esta idea es muy interesante por partir de doble por una parte por lo que representa que esa relación de tu a tu esa red que está tejiendo Josep es muy importante Josep empieza a aprender porque aquí puedes hacer click y ver que no son las 25 personas en algunos casos y él puede empezar a ver qué red está creando él realmente y me diréis bueno pero que la gente lea o comente unas diapositivas no es una gran red igual que hay que tuitear no es una red real bueno nos va acercando hacia esa idea de ecosistema de aprendizaje y sobre todo muy importante él se erige ahora mismo en el experto en administración electrónica en Lérida teniendo en cuenta que yo vivo en Barcelona cerca yo tengo una idea y él dice pues ahora soy yo el experto eso es un cambio de juego de las redes de juego si alguien quiere saber algo ahora mismo de diputación Lérida y administración electrónica no que no le preguntéis más le pregunto a José y eso no te pasa en mi aula fomento que las dudas cuestiones o lo que sea sobre este tema los responde José igual que en el caso de otros casos los responderán otros estudiantes y no lo respondo yo ninguno yo ya ni siquiera hago casos en mis aulas ahora lo salgan todos ellos aprenden a hacerlos aprenden a defenderlos aprenden a ver los puntos débiles los puntos fuertes de los demás y se hace un diálogo entre ellos mismos que cuando salgan de la universidad y yo ya no esté recordad que ese es mi objetivo cuando yo no esté que esa dinámica ya la haya aprendido mucho mejor que si yo hago tres casos y en septiembre hago un caso en octubre vemos otro caso en noviembre vemos otro caso y en enero el camino de los tres casos que hemos visto ¿qué más? comunidades de práctica comunidades de aprendizaje de inglés Novagó es una comunidad de habla hispana en temas de amistad de autónoma que tenemos dos mil dos mil y quinientos miembros súper activa muy potente y que y eso que no es una aula no es una clase y no es un profe con título que defiende su estatus ¿qué es el profe? pues mira hoy es Guillermo Alberto otra vez Buzo Pedro Prieto ostras que Alberto que no está en mi aula que es un experto internacional en temas de electrónica datos abiertos y compañía yo pueda aprovechar el reconocimiento de Alberto eso es una pasada yo tengo que empujar a mis estudiantes a que conozcan estos espacios lo diré de otra forma yo he hecho a patadas a mis estudiantes de la clase para que vivan aquí porque aquí se te va a pasar el resto de sus días que son muchos más de los que pasarán conmigo conmigo estarán dos años como mucho en un máster allí van a estar hasta que se jubilen o más mi obligación objetivo vale como queráis yo creo que es una obligación morada al menos es que empiecen a conocer estos espacios pero no conocerlos en una lista la lista de las ocho comunidades de práctica más importantes no, no, no quiero que estén ahí ¿qué quiero decir? este no es el caso pero generalmente lo que yo creo es que evalúo sus intervenciones en estos espacios en el caso de Twitter en el caso de Slideshare en el caso de Delicious en este caso no es un ejemplo pero mi idea no es que lo conozca porque se lo he puesto en una lista y luego se lo pregunto en el examen dime ocho redes en relación a la medicina electrónica en España no yo es que las conozca después ya se lo lograré de otra forma o otros MOOCs por ejemplo en este el de Digital Storytelling 106 lo que hace este MOOC que lleva tres años funcionando es que ya uno no sabe quién es el profe y quién no es el profe los propios compañeros se ponen exámenes entre ellos se ponen prácticas entre ellos evalúan perdón evalúan la calidad de las prácticas de los tests y lleva tres años funcionando ya prácticamente sin que nadie pilote cuando acabe el curso supuestamente que tenga que acabar el curso ya estarán conociendo ese tipo de iniciativas o algo que se cree es tan tonto entre comillas muchas comillas como Facebook Facebook es un espacio que tiene de todo vuelto, malo, regular para mí la idea no es tanto que estén en Facebook y estén en esta de aquí y en esta comunidad de aquí sino que comprendan que hay muchos espacios Facebook, Snapchat, miles y que van a tener que conocer no tanto qué espacios concretos sino que hay muchos espacios fuera del lado donde aprender y que en algún momento van a tener que saber detectarlos valorarlos y saber cómo se participan ellos la jerga o la forma de participar que hay en estos grupos de Facebook no tiene nada que ver con la que hay NuevaGop dos herramientas distintas ellos tienen que aprender que hay dos herramientas distintas o tres o cuatro o veinte y que cuando yo no esté y ellos necesiten aprender un problema una solución para un problema que tiene en el trabajo o en la casa que tengan espacios flexibles para en aquel caso en concreto Facebook en aquel caso en Twitter en aquel caso en Maragó en aquel caso no sé dónde importantísimo porque hablábamos del profe somos actores para mí es esencial que mis estudiantes entiendan que yo soy solo un actor más no soy el profe sino circunstancialmente yo les acompaño un trocito de nada pero que en algún momento tiene que encontrar otros actores con los que aprender o trabajar con ellos y para mí muy importante pero esa es una percepción más personal que tiene que ser en la piel es muy difícil construir comunidad acceder a redes si no trabaja pues encerrado sin entrar en redes sociales sin entrar en comunidades de práctica sin compartir su divisa que es el conocimiento etc. que más la evaluación eso también lo podemos cuestionar por supuesto que podemos os decía antes en Visidad de Story 106 la gente se autovalua entre ellos y la gente propone prácticas de evaluación o una cosa si queréis si conocéis Linkedin pues hay una forma tácita de valor de la gente que es Ismael sabe de e-learning pues toda esta gente dice que sí ¿y esto de qué sirve? ¿me va a dar trabajo? ¿me va a dar currículum? pues por esa parte no lo sé pero es interesante el meta ejercicio si queréis de saber ostras ¿qué gente cree que sabes qué sabes? y sabe que tú puedes evaluar a la gente no el todo es malo sino el todo es constructivo es decir ostras yo reconozco que Manuel por ejemplo caso real es muy bueno en algunos temas conozco a Manuel que acabo trabajando con él en un proyecto para una ONG canadiense caso real ostras sirven de mucho estos espacios de reconocimiento mutuo y tiene que ser LinkedIn da igual lo que importa es saber que tenemos ya cada vez más herramientas donde podemos evaluar y ser evaluados fuera del mero examen y que probablemente y cada vez más este tipo de espacios van a ser mucho más relevantes que no que me examinéis bien y apruebe ¿cómo de relevantes? pues si enlazamos como he dicho hasta ahora si trabajo en abierto y tengo un portafolio en abierto luego lo veremos la gente es capaz de evaluarme y establecer redes yo decía antes ¿cuál es mi objetivo? que haya redes pues hay 83 personas que me reconocen como que se hago de e-learning ¿vale? pero ya somos 84 con eso 83 y yo hemos creado una red tácita de profesionales de temas de e-learning ¿y eso para qué sirve? bueno pues sirve cuando acabe el master de e-learning y ya no tenga más que aprender si tengo que aprender algo voy a aprender de estos de aquí tengo que saber dónde están quiénes son cómo evaluar quiénes son etcétera ¿qué más? en último certificación una vez hemos evaluado vamos a demostrar quién sabe o quién no sabe o vamos a poner el título pues tenemos formas de certificar ya distintas de la academia la que conocemos todos es esta para pagar nuestros impuestos la hacienda nos da un certificado para poder pagar nos reconoce como ciudadanos que podemos pagar en otros ámbitos FOSWARE ya difunta pero la fotografía me gusta mucho nos permite bueno difunta no casi nos permite evaluar colectivamente cuáles son los mejores lugares para tomar unas tasas y además permite de cierta forma certificarlo permite identificar una especie de insignias o estrellas o puntuaciones por electric advisors pero en educación también tenemos las baches que nos permiten precisamente eso de forma descentralizada entre varios agentes decir que Frances Bell fue la mejor conferenciante de unas jornadas que hubo sobre PLX y esto ya tenemos estas hermanitas las tenemos ya y las podemos enseñar Pedro Carmias que es un profesor en la experiencia si no recuerdo mal tiene en su currículo estas baches que nos certifican además de verdad certifican de verdad en que sabe hacer diferentes tipos de cosas la parte interesante de esto no es tanto la tecnología que hay detrás que es la que posibilita que tengamos estas baches sino la idea de que en cualquier espacio podemos crear redes de evaluación o de reconocimiento o de mérito o de meritocracia distintas a las que teníamos plantadas hasta ahora con lo cual tenemos dos reflexiones aquí la primera el papel de evaluador que es el certificador que teníamos los centros educativos o los profes no tiene que se nos acabe pero en un nivel tenemos competencia yo creo que se nos acabó pero la razón muy importante es que podemos tener una forma descentralizada no hace falta ya cincronización sino tenemos redes que nos sirven para evaluar la calidad de esas mismas redes o de los nodos de la red con lo cual si vamos a empezar a pensar en aquello de trabajar a aprender para toda la vida aprender a aprender ser capaz de identificar estas herramientas estas metas si queréis sobre el aprendizaje para mí empezar a sonar muy especial más cosas por último currículo le damos la brota ya ¿eh? ¿quién fija el currículo? yo creo que cada vez más nos vamos a dos espacios uno no que dice un papel que me ha costado 30 euros además que me ha ocultado que dice que tengo este certificado sino que he hecho no que digo que he hecho sino que he hecho que enseño que he hecho mi portafolio electrónico que he hecho es decir que he hecho en mi blog en mi twitter en mi facebook en no sé qué ah pero yo en mi facebook he colgado fotos de cuando me borraché también eso también me ocurre pero o sea ¿qué es mi portafolio? es ¿pertenezco a aquella red que ha dicho Ismael antes que se llama Novagop? ah pues pertenezco allí y además he hecho 500 aportaciones y además me he identificado que tengo 4 estrellas de 5 en mis aportaciones eso es el portafolio es ese trazo que dejo en internet y que para mal cuando insulto a otra gente igual que llevan a los tribunales o para bien muestra prácticamente qué es lo que he hecho pero no tanto si sé mucho de historia o no sino si soy capaz de conectar con gente conectar con recursos trabajar con ellos distribuirlos compartirlos mejorarlos aumentarlos disminuirlos integrarlos derivarlos el portafolio electrónico más allá de una página web que dice yo he hecho todo esto y polvo hay todos los pdf's más allá de esa parte si queréis más institucional es todo el rastro que dejo en internet que cuando alguien me evalúe cuando tenga 55 años y digan tú Ismael tengo un proyecto aquí tú eres capaz de hacer esto no hará falta que me lo pregunten que miran el portafolio electrónico de todo lo que yo he hecho me van a buscar y dicen hágate o al verés si no me encuentran dirán ya puedo decir Ismael lo que quiera de su público pero este tío tiene 43 años y todavía no tiene nada en internet ¿quién es este señor? y más importante para mí el entorno no es una aprendizaje los que sabéis del rango seguramente conocéis el concepto los que no lo explico brevemente es yo me lo veo como una metáfora una comparación del PLE de inglés en torno al aprendizaje y para mí es la idea esta de que en lugar de tener un centro educativo alrededor del cual pivotan o orbitan todos los aprendices es al revés tengo un aprendiz alrededor del cual orbitan o pivotan miles y millones de recursos de aprendizaje sean humanos profesores expertos profesionales o sean digamos no humanos libros páginas web youtube es realmente darle la vuelta al esquema es decir yo como aprendiz para siempre para toda la vida tengo una estrategia consciente de cómo voy a aprender cómo voy a gestionar mi conocimiento con qué herramientas para qué objetivos y ser consciente de tener armado un entorno saber dónde estoy lo que me va a permitir llegar y articular mi solución de aprendizaje o qué es un aprendizaje en el futuro muy bien estoy al día de la noche cuál es la idea la idea es de todo esto como profesor intento dar contexto a mis estudiantes chicos estáis aquí vais a necesitar hacer este camino para conseguir estos objetivos desde el punto en el que estáis qué espacios el aula si el aula es uno de ellos es buenísima la aula funciona muy bien pero hay más espacios ya en qué otros espacios puedes desarrollarte puedes aprender en qué sitios con qué dinámicas con qué protocolos con qué gerdas con qué conocimientos con qué formas de presentarte intentar con el contexto que tenemos y los espacios decir vale pues ahora que pasen cosas que pasen cosas que decir pues un 10% de la nota va para Twitter ¿vale? o un 20% va para lo que subáis a Slideshack y después lo comentéis o en el fondo lo que hacemos los profes diseñar acciones de aprendizaje pero en un contexto abierto no cerrado en el aula ni en el temario ni en el libro de texto ni en el currículo ni en la certificación ni en esos espacios tan pequeñitos en el fondo es lo que hacemos los profesores toda la vida y diagnosticamos ¿qué sabéis? examen y control para saber qué sabéis hacer el 1 de septiembre ¿no? qué tenéis que saber al final y qué itineraría de aprendizaje dónde estamos dónde queremos ir y cómo llegamos pero 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 teniendo en cuenta que el espacio de aprendizaje formal se ha quedado tan pequeño que ya tengo en cuenta todo lo que hay forma miren dos o tres apuntes sobre el por qué hacemos esto la primera porque ha cambiado el mundo y creíamos que estábamos estupendamente bien que conseguíamos muchos objetivos éramos eficaces y conseguíamos máximos objetivos porque nos adaptábamos en el entorno y además lo hacíamos con un coste relativamente abajo pues mala suerte el mundo ha cambiado y ya no estamos ahí ¿qué mala suerte? ¿por qué? pues de nuevo a ver un cine neolítico cazas unos romecerontes y te vas a la cueda el mundo ha cambiado tan bestia que ya estamos infrautilizando los recursos que tenemos los utilizamos mal y una cosa que me gusta decir educador que no utilices las nuevas tecnologías para mejorar tu docencia estás tirando un dinero en general y en concreto si es el contribuyente del dinero público y lo digo así ¿eh? creo veientemente que las personas que no utilizan la tecnología para pensar en nuevos métodos de aprendizaje no en tecnología porque sí sino para pensar nuevos métodos para abrirse a esos nuevos entornos está siendo un mal gestor de los recursos públicos y los privados del estudiante esto tiene como se llama eso un tiempo de digamos de pruebas como el mundo cambió ante ayer pues nos damos un par de cosas más para adaptarnos ¿no? pero por último seamos conscientes de esto de que no estamos siendo eficientes ni eficaces ni estamos conseguiendo todos los objetivos que debemos conseguir no lo hacemos al menor coste posible y lo estamos trasladando a nuestros estudiantes segundo dejadme que recupere a Vygotsky que los profesores del Ramos lo conocéis y lo que dice el señor Vygotsky es ostras las personas sabemos hacer unas cosas nosotros pero si alguien nos ayuda sabemos hacer algunas cosas más ejemplo yo sé sumar si alguien me ayuda puedo llegar hasta saber multiplicar este tercero más hábil este experto que me acompaña a lo largo de esta zona de desarrollo próximo dice Vygotsky dice si tengo alguien que me acompaña puedo salir de mi zona de confort y desplazarme en esta zona de desarrollo y que me diga bueno pues multiplicar es como sumar varias veces lo mismo ¿no? 3 por 3 es sumar 3 veces el 3 ¿vale? no sé caso de una limitación física y es que si no nace un pueblo arriba de la sierra pues estos terceros más hábiles que pueden ser personas o pueden ser otros objetos de aprendizaje pues son los que son son los que tienen alrededor si uno nace en un pueblo del Pirineo de 100 habitantes o uno tiene su tercer en Boston donde está el MIT y está Harvard claro estos terceros que tienen a su alcance no son los mismos claro con internet las cosas cambian un poquito de nada y encontramos que con internet somos capaces de las zonas de desarrollo irlas cambiando dinámicamente a medida que necesitamos como no tenemos limitaciones físicas de tiempo ni de espacio ni de currículum ni de carril 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 ostras en teoría un estudiante sabe esto pero a medida que ampliamos el entorno de aprendizaje somos capaces de identificar los recursos que tengo a mi alcance sean personas o sean recursos materiales insisto desde libros de texto hasta vídeos educativos o no educativos somos capaces de potencialmente resolver cualquier duda y hasta guardar un cohete a la luna ¿no? Pensajero un poco pero solo un poquito insisto en que la limitación física o territorial de esto es brutal insistir otra vez si no nacen en la universidad o sin habitantes al final va a poder aprender del pastor y del panadero de nadie más en cambio si no nacen en Boston tenía pues esos premios nobles en vino ¿cay un terreno nos permite potencialmente que para cada reto personal de aprendizaje que tengamos y cada reto personal que es un paso de una línea a otra podamos armar estrategias conscientes de aprendizaje SPLE que nos ayude a resolver ese reto aprender y al siguiente reto al siguiente reto hasta llegar a lo que algunos han venido a llamar eutagogía que es aprendizaje autogestionado no solamente lo dirijo yo al aprendizaje sino que yo gestiono todo el proceso ¿qué quiere decir gestionar el proceso? que soy capaz de diagnosticar donde estoy de definir los objetivos de aprendizaje trazar cuál es la ruta de aprendizaje con qué herramientas en cada caso con quién me va a acompañar qué voy a producir e ir armando una estructura que me acompañe y cada vez me vende más a llegar a los objetivos de aprendizaje en el fondo mi idea es identifico estas cuatro redes la de pares la metodológica la de entorno y la si queréis más disciplinar es de mis estudiantes que si queréis ser capaces de aprender a aprender cuando yo no esté tenéis que saber encontrar estas cuatro redes porque yo ya habito en esas cuatro redes no vale la teoría de lo leído en un libro miradlas ahí si no no yo ya habito yo ya trabajo colaborativamente con mis compañeros y con mis estudiantes estoy en diversas redes metodológicas con compañeros por supuesto estoy relacionado con mi entorno y por supuesto con mi disciplina personal y les digo en estas redes para trabajar allí tenéis que ser capaces de identificar manejar vuestro entorno personal de aprendizaje es decir con qué recursos os contáis con qué procesos cognitivos generáis conocimiento o lo gestionáis o lo mejoráis y sobre todo el resultado de estos procesos qué haces con él es el portafolio es participar en esas redes es esa noticia para conseguir si puede ser llegar aquí cada uno de estos nodos son estos esas personas que en ese entorno de aprendizaje que controlan bien que definen bien que gestionan bien y si un día yo no estoy pues no pasa esa es mi idea final cuando yo entro en la clase el primer día de septiembre digo cómo puedo hacerlo para que cuando yo no esté ellos no se descubren bueno vamos primero a colgarlos donde en una red uno uno de los cuales uno es este de aquí que soy yo este o este da igual y el resto que intenten colocarse que están dentro de las redes y que formen parte de esas redes esos espacios ¿cómo lo hago? intentando trascender las instituciones educativas desde decíamos desde el centro educativo y el aula hasta el currículum no cargarlo pero sí abrirlo desplegarlo para que empuje a seguir y que mis estudiantes ya al salir de clase ya se hablen con los expertos ya se hablen con su entorno ya se hablen con otros gente que utilizan la misma metodología o hagan trabajo en equipo entre ellos que es como va a tener que seguir aprendiendo a lo largo de su vida lo dejo aquí y os dejo tiempo a vosotros para incretaciones dudas quejas lo que queráis aplausos 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 no lo necesito me escucha bien lo que quiero ahora es después de todo lo más quizás confirmar que si se hace todo eso y se toma en serio al final se puede evaluar y se puede certificar como de bien se ha hecho porque surge el trabajo o sea yo creo que más o menos hago eso y desde la red me llega al trabajo yo soy abogado pero además me he tenido que reciclar en nuevas tecnologías pero no soy bloguero estoy en redes tengo como 17 perfiles en redes sociales pero al final haciendo eso exactamente me llega al trabajo y sí, sí al final es una afirmación yo lo confirmo a mí me llega al trabajo porque me ven porque yo muestro lo que hago o sea no muestro mi currículum yo muestro lo que hago a la gente le gusta lo que hago por lo tanto me reclaman mis servicios bueno genial muchas gracias un pequeño apunte las redes no falta que sean todas virtuales o sea hay muchas redes físicas participar en la TN o participar no solamente es Facebook o Twitter no solamente es todo digital sino hacer un apunte para que no yo tengo que se escuche mejor déjame el micro ya lo doy yo tengo una reflexión y una y una pregunta separada en primer lugar decir que yo era fiel defensor era y soy de la evaluación por pares y he creído fielmente en que la evaluación por pares funcionaba perfectamente en según que espacio pero llegó el señor Charlie Ruckett hizo una serie que se llama Flash Middorf y no sé si la la has podido ver he oído ganas de ella mucho vale pues el primer capítulo y se me quedaron las ganas de seguir te recomiendo porque va en relación con este aspecto bueno hay un capítulo el primer capítulo de la tercera temporada es ficción por supuesto en un futuro distópico la evaluación por pares esta manía que tenemos últimamente de evaluarlo todo vease TripAdvisor vease las páginas de Google vease los perfiles llega a tal punto en el que no solamente evaluamos eso sino que también evaluamos nuestras actitudes para con los demás toda interacción personal toda interacción social es evaluable entonces cuando has dicho es que me has recordado un montón porque ha habido un momento en el que has dicho aquí evaluaremos una parte de los aprendizajes y tendrán cuatro estrellas de cinco y entonces nosotros diremos que y a mí me ha venido a la cabeza la ficción y he dicho sí y no o sea cuántas qué cosas podemos rescatar positivas de la evaluación por pares y qué cosas pueden resultar en conflictión y por otro lado la pregunta iría a ver si me acuerdo sí aquí ha presentado sobre todo estrategias una vez que ya los alumnos están colgados en la red la estrategia que tú seguirías en esa docencia universitaria en lo presencial sería exclusivamente la de colgarlo en la red o en qué vamos a emplear esas clases de tipo presencial carecen de sentido esa clase de tipo presencial no mucho menos bueno sobre los riesgos de la hipervaluación totalmente de acuerdo es un riesgo de todas formas eso sí que lo ha hecho toda la vida cuando salías a un vuelo sabías si eras el fresco o eras el plantado digamos es muy importante y ratificar cuesta mucho antes era muy fácil ratificar te cambiabas de pueblo cambiabas de actitud si las personas cambian y podías ratificar ahora es mucho más difícil y eso es verdad eso es un gran riesgo pero bueno de nuevo digamos no nos lo hemos inventado ni de aquí es una realidad con la que va a haber que convivir y cuando antes tengamos estrategias para convivir con esos riesgos y cómo superarlos mejor dicho lo cual mi hija de 5 años ya está aquí y ella bueno se ponen también para ver YouTube la web a pic y aparte de eso no hace nada más pero ella está aquí ella en su cole ya van al zoo y a ver los animales pero ven ven la parte de hay animales en el mundo ven la parte de disciplinar pero van al zoo y el zoo está dentro de un recinto en Barcelona que es aquel recinto y no es otro por algunos motivos que además al lado del recinto tiene arquitectura modernista con lo cual también han visto la parte del modernismo cuando han ido al zoo que tenemos buenos modernistas no es que al lado hay un par de museos modernistas ha visto este entorno y ella no es consciente nada de esto pero yo sí ha visto metodologías porque con los compañeros de clase han empezado a trabajar tanto el modernismo como los animales han hecho exposiciones sobre los tiburones y sobre los pavos reales y cosas así y además lo han hecho a una clase el grupo entonces realmente el P5 el P5 la lógica no es tan depurada como esta pero es posible ya ir apuntando entre comillas ir apuntando maneras por supuesto este modelo más complejo si queréis funciona genial en máster con gente de 35 años de edad que es mi perfil no sea no el mío sino de mis estudiantes pero cuando la gente pregunta ¿y más pequeños que presencial? es lo mismo pueden hacer trabajo en equipo en el P5 pueden ver como una cosa que han aplicado para los animales se puede aplicar para el modernismo como es el caso que he hecho con los posters o para cosas ver que el zoo y el modernismo están juntos en Barcelona en un mismo espacio que es el parque el parque de la Ciudadela que además tiene el parlamento al lado en P5 todavía no pero probablemente primero de primaria hablará del parlamento y de las leyes y tal y están al lado de los bonos y desde el despacho de la presidenta del parlamento hoy es en las llenas esto es real entonces algo tiene que haber de relación entre las llenas el parlamento todo junto y luego la parte más disciplinar que mi hija de nuevo ha visto que ostras el modernismo no está solamente en el parque de la Ciudadela está en todo Barcelona hay distintos estilos dentro del modernismo está en Montalé está en Dominique y Montalé está y ella no la ha visto y ha visto a Biot ha visto a Picasso ve que son pinturas distintas se puede complicar o simplificar tanto lo que queramos yo creo que es un tema de actitud en el fondo cargarse entre comillas el libro de texto lo puedes hacer ejemplo de los tiburones ¿no? o puede entrar Magda que es la profe de mi hija y decir los tiburones no tienen huesos tienen cartílagos y luego lo cantan caso real o además de eso mi hija igual que sus 24 compañeros preparan un póster sobre los tiburones pero cada uno un tema mi hija preparó como come lo cual fue muy divertido y otros preparan como nadan y otros preparan como duermen y otros preparan como ven y otros como huelen y lo hizo ella en un póster en casa con 5 años y eso es trascender el libro de texto en principio en el libro de texto pero podría tenerlo perfectamente hoy los tiburones se me ganaron los pavos yo creo que no es un tema de virtualidad sino de enfoque lo que pasa es que claro lo que sí es verdad es que hace 20 años el enfoque que yo propongo aquí era muy difícil de hacer sobre todo muy costoso y en cambio ahora es al revés no hacer lo que coste la oportunidad de no abrir estos espacios o no abrir estas instituciones creo que es muy alto entonces es una cosa que antes lo hablaba también más de política no es tanto el coste del que nos enfrentamos ahora sino el coste de oportunidad de no hacerlo ¿podemos seguir estudiando con el primer texto? por supuesto ¿podemos seguir estudiando con solamente un profesor en el aula que es Ismael y lo sabe todo y es tan bueno y tan guapo? podemos pero ostras ¿cuál es el coste de que en lugar de ir solamente a Ismael me damos a esos 85 expertos mundiales que hablan de administración electrónica es imperdonable que yo como profe les constriña a que me vean solo a mí como ego me va muy bien pero como educación creo que puedo trascenderlo y no tiene nada que ver con internet sino con aproximación porque evidentemente internet nos permite hacerlo con un coste mucho más bajo mucha más flexibilidad pero se puede hacer en cualquier sitio o en cualquier edad creo a mí me gustaría porque el momento que ha hecho ha sido fundamentalmente bueno en positivo en abierto pero de alguna manera claro en la perspectiva que desde la práctica está proyectando aquí en la conferencia mi pregunta va dirigida a si conoces sabes piensas o bien tienes datos acerca de la percepción que tienen tu estudiante acerca de esta práctica porque todo tiene ventaja en el perteneente entonces hemos visto todas las ventajas pero la perspectiva del estudiante que en este sistema trabaja eso por un lado y por otro lado en qué medida este tipo de experiencia es extrapolable a un entorno institucional presencial y legal porque bueno es una práctica también distinta sobre la percepción no tengo una percepción sino que tengo datos porque en la universidad los evaluamos además en algunos casos de estos yo les paso a mi propia perdón evaluamos les preguntamos hacemos unas encuestas de evaluación me evalúo vale ahora sí mi universidad me evalúa a mí a través de cuestiones que le pasan a los estudiantes y además en algunos casos de algunas acciones concretas que he hecho por ejemplo en el caso de Quito que son los wikis también se lo pregunté entonces en resumen hay tienen dos fases bueno la fase de la ira que es Ismael nos está haciendo trabajar un montón mucho más de lo que esperábamos y queríamos y necesitábamos y eso pasa siempre y no lo corregimos pero en pasar de esa fase de la ira está la fase ya no solamente de la negociación sino del abrazo del oso menos a un estudiante puntual y hablo de esta asignatura que hago la he hecho yo creo que Iván ya diez veces he tenido tres casos especialmente violentos de eres varias cosas me he hecho trabajar mucho no hacía falta trabajar tanto y tal tres de en total habría tenido pues no sé trescientos estudiantes no tantos no bueno sí a veces unos doscientos o así de tres que se han encargado en todo el resto y ahora esto va a sonar muy poco humilde pero como has preguntado tú algunos todavía me escriben a veces y me dicen qué pasada porque hace cinco años que no nos vemos me han encargado un trabajo nuevo no que hay cambio de trabajo gracias al máster eso a algunos hay pero algunos me han dicho ostras ha caído un proyecto en el ayuntamiento me lo han pasado a mí lo he podido hacer así 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 y me hizo muy bien la forma como enfocaste el tema yo con eso flipo y tengo más de estos que de los tres que me han dicho que han nacido varias cosas más en general en general la mayoría dicen que han trabajado demasiado pero en general la mayoría lo agradece y ahora tengo que intentar y no sé cómo hacerlo que esto sea un poco más una transición más suave que no tengan que trabajar tanto y agradecimiento llegue un poco antes pero también es verdad que es culpa suya es decir cuando yo les digo vamos a debatir vuestros casos son ellos los que hacen 500 no 500 no pero 200 mensajes en una semana es verdad que yo les digo que si no hacen dos mensajes no los evalúo pero de 2 a 10 o de o de hay uno que hizo 112 tweets yo no he sabido grabar una docena de tweets entonces al final lo que se dan cuenta la mayoría de ellos es que ostras que hemos adelantado la vida profesional al habla y la crueldad de la vida real pasa al habla entonces eso en general se agradece hay algunos puntos de fricción cuando me paso de freaky algunos lo notan y eso es culpa mía cuando es freaky quiero decir ahora lo haréis en slasher coordinado con youtube y no sé qué y salto y además a color rojo y ahí uno se me pierde entonces si no lo he pensado bien antes se me pierden y sufren y eso sí que es culpa mía y eso la primera vez suele pasarme la primera vez que introduzco un tema nuevo me pasa si la suerte me pasa de otra vez es culpa mía pero yo creo que es la única fricción real o si quieres gratuita vamos a llamarle así de este procedimiento de cuando yo no he calibrado algo bien creía que sabía en algo o a veces pasa lo he lanzado me ha salido de un viaje y los he atendido en móviles en aeropuertos vale en ese momento hay fricción y es culpa mía pero si he tenido tiempo y relax para poder prepararlo bien la verdad es que no suele pasar esa lección y aquí aprovecho que no lo has preguntado pero aprovecho para decirlo porque alguien lo va a preguntar pero esto es un curro esto es un currazo y tú tienes que preparar mucho más sí y no os he dicho en algún momento que yo ya no preparo estudios de caso si haces alguna vez formación basada en estudios de caso es una paliza porque tienes que buscar los casos e intentas no hacer siempre el mismo de hace 10 años sobre todo en la investigación electrónica hace 10 años no valen para nada los casos yo tengo que buscar los casos encontrarlos que sean buenos analizarlos bien estructurarlos bien empresetarlos bien eso es una paliza yo ya no lo hago y me ahorro un montón de horas lo que hago es pienso bien qué preventas les hago y les digo vais a empezar un caso ¿cuál? el que os dé la gana hombre ya lo encontraréis tenéis unos módulos con unos materiales científicos que dicen que más o menos qué tipo de cosas queremos ahí salen los palabras que tenéis que buscar yo evaluaré que sea un caso que cubra este tema este tema este tema este tema buscar esto y sobre todo muy importante les digo cómo los voy a evaluar evaluaré que tengáis recursos extra que hayáis reflexiones ligadas con los conceptos y en el fondo al decir cómo los voy a evaluar les estoy diciendo qué tipo de casos me voy a apuntar con lo cual todas las horas que dedico preparando estas cosas las robo de horas que libero de cosas que hacía antes pues ya no hago estudios de caso como los hago yo o ya cada vez menos redacto materiales didácticos antes los hacía yo los materiales didácticos de gestión técnica son míos y son buenísimos pero ya no lo hago cuando algún compañero me encarga unos materiales yo le digo no, no, no aquí tengo estos tres artículos que son buenísimos de otra gente y yo haré una guía de aprendizaje que incluye las actividades entonces dedico el tiempo no a escribir 200 folios sino a escribir tres folios de la acción de aprendizaje con lo cual lo he cumplido a por los servidores y en teoría no me cuesta mucho más tiempo la práctica sí pero en teoría no ¿y el tema de la evaluación? porque la evaluación sí que lleva a un montón de tiempo ¿la evaluación sale sola? ¿cómo? ¿siempre ataca? ¿eh? ¿siempre la evaluación sale? no, no yo cuando cuando digo que es sola ¿la forma? ¿la otra? ¿la otra necesidad? ¿la otra? bueno sí que es verdad que me me obliga a estar muy al día a día de lo que pasa en el aula y tengo que estar ahí pendiente pero lo bueno es que lo voy a decir lo que querés el problema de la evaluación no es tanto muchas veces evaluar sino justificar cómo has evaluado por qué he sacado el 5 y por qué he sacado el 6 etcétera cuando hacemos todo en abierto acaba siendo súper natural la evaluación tú ves quién participa más ellos ven quién participa más quién es bueno y quién es no tan bueno participando quién lo ha enriquecido mejor y quién lo peor quién lo ha fundamentado mejor y quién lo ha fundamentado peor y después de cuatro meses trabajando con ellos es que ellos solos se colocan y si queréis una evaluación por par es táctica pero está súper claro cómo se coloca y veis clarísimamente dónde está el límite inferior y el límite superior y cómo se distribuye en algunos casos se evalúan entre ellos de forma explícita diciendo pues me ha gustado o no me ha gustado eso es interesante porque ellos lo dicen en el foro en los debates en los comentarios de las cosas pues no encuentro bien esto, esto, esto y lo lees y dices ¡jo! pues tiene razón lo acaba de fundir porque es malísimo pues ya me lo ha hecho de me lo ha hecho de quiere decir que yo no me fío de la nota que da este compañero pero él sí me da los argumentos y me ayuda muchísimo a ver cosas que yo incluso no había visto entonces cuando digo que me lo hacen por pares no hace falta que sea Pedro le importa la nota María y María le importa la nota Pablo no, no, no es un trabajo continuo porque eso no es discreto son cuatro meses de trabajo diario o semanal cuando se comentan entre ellos se adorúan se complementan y tal es que ya lo ves ves los argumentos de cada uno ves los pros los contras todo el mundo dice que bueno lo de Pablo y te lo ves y dices pues es verdad que bueno entonces llegas tú prácticamente a recoger los comentarios de la gente y ponenle su número al final lo simplifico mucho ya frivolizo un poco pero la verdad es que te dan tantas herramientas para tú evaluar que en muchos casos es que sea automático yo creo que María Jesús y yo estamos pensando en nuestra ratio en la ratio y tú estás pensando a lo mejor en la ratio que manejas que no sé cómo han dicho antes 18 o 20 personas por el curso si son 70 personas claro yo por ejemplo estoy este año intentando hacer algo no tan complejo o no tan pero si he tratado de que cada alumno tenga un blog en abierto que le sirva sirva de portafolio digital y que haya una vinculación a una serie de perfiles digitales vease de twitter vease otra serie de perfiles donde les construyan su identidad virtual a partir de una materia ¿no? a una serie de prácticas que ellos van haciendo igualmente o por grupo y que van compartiendo esos aprendizajes mirando lo que hace uno lo que hace otro pueden ponerse pipas en comentarios o lo que quiera ¿cuál es el tema? que yo solamente tengo esa asignatura este año porque soy FPU porque solamente tengo ese crédito de docencia y porque solamente son 60 personas en el curso si yo esto tuviera 32 créditos o 24 créditos o lo que fuera y tuviera como hay por los grupos de toda mañana 80 personas por grupo yo estoy seguro que sería imposible hacer lo que yo hago porque a mí me lleva mucho tiempo ir a esos blogs ponerle un firma para aquellos que por lo menos estoy presente tendría que establecer o otra dinámica o otro mecanismo de evaluación yo creo que ahí es donde iba un poco María Jesús también por el tema de la educación pero que están abiertos y que no marchamos de una institución en este caso de la universidad no puede estar mal escrito o falta de ortografía no puede estar entonces es necesario hacer una corrección es la corrección previa a que estén abiertos bueno a mí eso a mí eso no me plantea problema porque yo eso lo he dejado pero está ahí eso está ahí sí, sí pero me refiero que a mí si me entrena un trabajo encerrado o falta de ortografía me da igual que si no hacen abiertos o falta de ortografía no solamente yo podré evaluarlo sino que alguien que lo vea pero no lo puedo dejar así por la gente no, no, no pero bueno eso está ahí un poco en relación con esto que tengo clases presenciales y es un enfoque que he intentado trabajar ahora mismo tenemos una asignatura que es creación de empresas estamos centrados en la renovación de un proyecto que al final es un plan de empresas y este año lo que hemos hecho justamente es intentar trabajar mucho la metodología y cómo llegamos a esa idea de negocio algo que cuesta mucho trabajo por otra parte transmitir a los estudiantes porque ellos ven que lo que tienen que entregar es un plan de empresas entonces en segundo tiempo el mensaje es oye el plan de empresas no es muy importante eso al final porque yo quiero que me trabaje el modelo de negocio que trabajemos con diversas metodologías de design thinking o otras gestiones para evolucionarlo eso empezamos muy orientado hacia lo que es el resultado final el producto pero con el objeto de intentar visualizar qué es lo que hace en ese talento que es lo que realmente creo que haría de valor hemos hecho se han creado un blog en este caso de grupo no de personas hasta ahora yo siempre lo había trabajado a nivel de personas pero bueno pensé que quizá en este caso lo que trabaja en un grupo hay un alegrado un poco imagino no sé que ahí estarán así mismo regulando digamos la carga del trabajo espero que no sea siempre el mismo que lo esté comunicando si eso es así también forma parte de la negociación que lo hagan dentro del trabajo de grupo porque no todo lo vamos a poder controlar y el resultado la verdad francamente está siendo muy interesante al principio la primera barrera cuando uno por ejemplo cuando trabaja todo el mismo le dice oye usar el iShare y lo conectas con no sé qué no sé cuánto dentro de lo que cambia es una herramienta en la que subir la presentación el problema es subirla y hacerla la hace igual es decir no hay un desarrollo de competencia digital excesivamente profundo pero la web sí que enfrenta a muchas otras misiones y han hecho cosas fantásticas o sea no es que no han la hora de diseños sino no han encontrado por ejemplo enlaces en insertar eso para la vista es una cosa que alegra muchísimo porque estamos acostumbrados a poner ahí unas listas de enlaces y tal veo que que sin haberlo trabajado mucho han hecho cosas muy muy interesantes y luego a nivel de contenido también en ese caso bueno una mezcla digamos blend de mezcla de pero una pregunta que estaba ante el atente por supuesto yo creo que en grado esto no se puede como es fácil aplicarlo a todo tipo de asignaturas es decir aquellas que son más exploratorias que son más digamos de tipo creativo que son más de disposición a lo que es ese mercado obviamente ahí está claro que tenemos oportunidades inmensas hacerlo en contabilidad general que te he medido alguna pues mira esta que sea una técnica y un fundamento de una asignatura entonces te puedo conectar con alguien en twitter que sea contable que hable de estos temas pero es que quizás no hay en el momento entonces ahí a lo mejor más que visiones conectivistas si funcionan otras visiones como así online o pueden ser los mocks no conectivistas que en el foro están dando mucha flexibilidad porque pueden volver a esos contenidos en algún momento reforzarlo a lo mismo que quieran y bueno y siempre algún margen por algún foro una cosa donde se puedan resolver dudas también para mí una cosa que habéis planteado que cuando cada uno debe decir un blog es imposible hacer el seguimiento yo creo que mucho más también y aquí hay muchos futuros profesores y me da cosa decirlo pero cuando tiene 80 alumnos en una clase multiplícalo con cuantos grupos y todos se tengan trabajo obviamente y qué trabajo porque si no es un trabajo de un bueno con otra ocasión de eso pasa bastante imprescindible pues lógicamente no siempre se puede corregir o leer con toda la atención que uno quisiera no es literatura de alta calidad y en fin muchas veces hay un valión interés que se ha copiado visto así lo bueno de hacerlo en público es justamente que hay una autorrevolución porque ellos se van viendo lo que hacen uno y otro y eso también permite generar unos estándares es decir si tú ves que un 5% de la clase está haciendo cosas excelentes y que los demás lo ven a ver lo que tú hagas al menos un punto de benchmarking va a intentar comparar más o menos ver esas buenas prácticas entonces hay esa regulación de grupo que yo creo que es importante y luego la falta de ortografía bueno esto es cada cual que se trata a mí es decir que no se supone que son de la Universidad de Granada en su blog obviamente pero obviamente los blogs están dentro de una red de la Universidad de Granada porque no la tiene desafortunadamente pero bueno yo creo que forma parte además de las cosas más importantes de que ellos se convierten a bien y es que por Dios las cosas que no está entregando sin ningún tipo de respuesta porque la vida puede llena pues la verdad puede llegar a todo el mundo y Dios es como el inglés cuando la gente dice no, bueno hoy no queremos leer cosas y digo ¿va a tener la poca violencia? se lo digo para aplicar que llevamos desde los 6 años o desde los 7 aprendiendo inglés y que me dices que no eres capaz de leer un texto de inglés y yo el primero que se escucha en el castilano lo leo con mayor facilidad pero un poquito que cae el orgullo creo que se lo picamos y con lo que el libro es lo mismo esto es la idea de fábrica que se escriba mal que se lo mire estamos de la Universidad pero bueno es decir yo no recuerdo el genario hombre obviamente documentos clases y además si no solo lo ponemos en abierto sino que permitimos cierta accesibilidad a la hora de no poner cortapisa en los formatos en los estilos yo por ejemplo me he encontrado cosas de una altísima producción y de pedir una infografía sin decir bueno lo único que quiero es que no sea texto que sea algo gráfico y visual y encontrarme infografías narradas en visual como me han subido a youtube que se han pegado un rato de curro que le han puesto música o sea porque si lo pide exclusivamente de una especie de formato de un marco quiero un trabajo además que es lo típico que tenga entre 10 y 20 páginas bueno y si yo quiero explayarme mal y si yo quiero quedarme en el puerto si a los abiertos le permitimos también lo del tema de la flexibilidad yo creo que hacemos construimos entre todos un yo quiero hacer dos comentarios el primero y bueno pertenece el tono pero cuando uno lleva 32 créditos el problema no es de esto el problema es del ministerio no, no lo digo yo voy a enseñar si queremos tener en este país en concreto lo invertimos poco o nada en general y en educación estamos en la mitad nosotros nos de inversión de un país llamamosle normal la mitad en el puestaje del PIB entonces ostras el problema no es esto el problema es que uno lleve 32 créditos eso es una locura lo diré de otra forma yo cuando empecé a bloquear hace 13 años la gente me decía ostras pero para mantenerlo tienes que leer mucho ¿no? yo me decía uno soy un profesor si no leo ¿qué no? el problema no es que yo leo mucho el problema es que tú lees poco entonces el problema no es que esto sea muy complicado el problema es que uno lleva 32 créditos y no debería ser así es más dudo que alguien que lleva 32 créditos pueda ya no hacer esto sino evaluar a la gente más allá de un examen final puede hacer una evaluación continua con entregas cada tres o cuatro semanas de no mucho mil o 1500 palabras por 70 por 4 o 5 grupos eso es una locura desde el final ¿qué haces? pues un examen final es lo bestia entonces cargamos con toda la universidad ¿no? bueno ostras el problema no es la universidad el problema es otro es que como sociedad no estamos cuidando el aprendizaje hago esta desahogo porque estamos a veces lo confundimos no lo digo por ti pero que lo confundimos antes de la culpa le pedimos penas al horno cuando el problema está en otra parte dicho lo cual creo que hay algunas estrategias y Esteban apuntaba algunas de intentar acomodar lo que uno tiene con lo que uno querría ¿no? o hacer de la necesidad virtud por ejemplo esta parte de slideshow en el fondo tan chuli chuli piruli que me ha quedado aquí fue un parche yo tenía al principio de esta asignatura muy pocos estudiantes y les hacía hacer un ensayo de dos o tres mil palabras y es que eso son pues cuatro, cinco, seis, siete, ocho folios más algunos se animan y dicen más ¿no? y no solamente no los leí ellos sino que los colgaba en el foro para que los leíse todo el mundo hasta que uno me dijo se van a leer doscientos cincuenta folios en tu hermana en la cantadora y pensé pues tiene algo de razón el hombre porque además los doscientos se tienen que leer se tienen que leer los trabajó todos los compañeros tres veces por semestre no le puedo pedir a este tío mil quinientos folios de trabajo extra y tiene razón entonces dije vale el ensayo ese es imperminable yo sí me lo leeré porque para algo cobro pero vas a hacer un resumen en cinco diapositivas de powerpoint para los compañeros y al final lo de Slideshare que fue un exitazo fue un parche para precisamente eso ¿no? cuando pasé de tener 15 estudiantes a tener 45 un semestre para otro para no llegar unos por delante haciendo los ejercicios de 15 en mil quinientos folios me inventé eso ¿qué pasó? eso no ha divertido todavía que algunos estudiantes empezaron a pedir el trabajo original para contextualizar el powerpoint con lo cual ahora hacemos las dos cosas en público el ensayo no hay que leárselo se tienen que leer el powerpoint o comentar el powerpoint pero al final me consta porque lo veis en las métricas entre los estudiantes que se lo leen todo ahora es culpa suya pero digo que hay estrategias de esas por ejemplo otra cosa que le decían antes en el wiki de temas legales antes decía que cada uno hice eso una parte ahora lo que hago es que por grupos cubran todo y además si hay muchos estudiantes no hago más grupos perdón no hago piezas más pequeñas sino que duplico es decir hay dos o tres grupos que tocan el artículo 1 al 50 y del artículo 50 al 60 hay otros cinco o seis grupos con lo cual ellos sí están trabajando de esa forma pero el resultado final es más digerible tanto para mí como para el grupo al final solo hay tres piezas o sea hay cuatro piezas aunque ellos han trabajado veinte piezas a la hora de traducirlo a mí son muchas menos piezas entonces hay unas estrategias estas de hacer que ellos trabajen mucho y tu trabajes menos que no es menos sino de hacer un poco de mudo ¿no? porque al final si lo has diseñado con un poco de picardía y eso no la primera vez no me sale menos a mí no pero la tercera o cuarta vez sí me sale yo muchas veces que viendo la pieza final ya me imagino como ha ido el resto si en la pieza final de dos páginas veo qué bibliografía hay y qué estructura hay me equivoco un 1% de las veces viendo que habrán hecho en otras partes en los blogs y eso no entonces puede haber una cosmología de blogs 60.000 blogs y no sé qué y después les pido que hagan así y presenten algo y yo los mostro y me los miro a ellos les digo que sí pero no me los miro o me los miro pero muy en diagonal o tengo forma de saber cuando han hecho una barbaridad en un blog o han hecho muy bien entonces vas tejiendo esas estrategias de monitorización selectiva y de poner algunos hitos que te sirven para pam en este momento voy a evaluar esto que solo evalúo esto pero sé que viene de todo ese trabajo que no tengo ahí por si acaso tengo dudas en esto que evalúo pero esto no lo voy a evaluar entonces 70 blogs pues igual no los voy a evaluar les voy a pedir un algo que me permita de forma indirecta evaluar lo de esos 70 blogs pero en otro sitio pequeño eso ha explicado así sale muy guay muy fácil pero el primer día no te sale eso no tampoco y ha dicho que esto eran 15 años de experiencia y que al final todo puesto así y dices qué bonito queda bueno a mí me gusta menos el ser de vosotros pero que al final gustase mucho de chayo y de error para desgracia de ellos dime yo te quiero preguntar por ese proceso de darte cuenta personal y modificando es decir qué te ha ayudado a lo largo de estos 15 años a construir esa metodología que has tenido que enfrentarte de manera personal o sea qué ideas sobre la docencia sobre el aprendizaje ya has hecho hasta algunas si has compartido con tus compañeros en la universidad cómo más ese ambiente alrededor y dentro de esa pregunta por el recorrido me interesa conocer algunas otras estrategias para o si te ha sido necesario modelar la participación o cómo logras por ejemplo que se den cuenta los estudiantes de esas lógicas de participación en los distintos espacios que eso suele ser tácito o a veces muy obvio y resultante muy natural y no sé yo he tenido la suerte y lo digo así de tener estos momentos empifánicos en mi vida docente la primera fue la primera vez que tuve esa asignatura de máster de la educación electrónica que además es la primera entonces una cosa que hacemos en la UO ya de inicio hacemos por siempre pero además como es la primera asignatura yo decía yo primera de todo el máster o sea cronológicamente me refiero y decía una cosa que hacemos siempre pero que es muy importante que es saber quiénes son mis estudiantes entonces pedí que se presentasen decirme quiénes sois qué perfil tenéis de qué trabajáis y dónde estáis entonces te das cuenta epifanía número uno que de treinta y pico estudiantes tengo un tercio que son abogados o gente de leyes yo no soy abogado por tanto yo no soy abogado otro tercio es gente que viene del motor de informática ingenieros que están trabajando en sistemas informáticos de administración electrónica yo no soy informático y tres gente que viene en el mundo de la administración pública que son funcionarios solamente de tínicos altos o técnicos altos y yo aunque la universidad podamos decir que es función pública no asignante lo mismo me doy cuenta de que yo sé un poco de todo lo que ellos saben pero sistemáticamente me van a cazar siempre si entramos a especializarnos de informática yo sé algo pero cuando haya una duda de informática seria habrá un tercio de estudiantes que me estén mirando así en plan a ver qué va a decir lo mismo con las leyes y lo mismo con los funcionarios con lo cual es real este caso llega un momento que dices ostras yo sé más que ellos del conjunto pero de los temas particulares ellos se ven no más que yo mucho más que yo y eso a mí me dio mucho carga y lo digo tal cual o sea llega un momento y dices ostras qué voy a decir como nos salgamos si nos mantenemos en el temario no hay problema hoy toca el módulo 1 mañana módulo 2 mañana módulo 3 mira como nos salgamos un poco y nos vamos a salir seguro voy a pasarlo mal entonces lo prevéis y hice una estrategia de al revés de no yo dar las respuestas sino yo poner las preguntas sé que es una cosa que se dice siempre que hay que poner unas preguntas y no dar respuestas pero no lo hacemos pues yo me vi obligado y lo digo así me vi obligado a plantarme y inventarme algo y lo diré tal cual para no quedarme con el culo al aire no lo hice ni por pedagogía no lo hice ni por convencimiento ni lo hice porque tuve una pifadía sino porque pensé te vas a quedar con el culo al aire tarde o temprano alguien te dirá la administración no funciona así o la ley 11.2007 no dice exactamente es un artículo 3.b.4 o mira chaval has definido interoperabilidad súper mal porque en MySQL esto no va así entonces hice pues algo a la defensiva y ya planteé las actividades al revés de yo plantear las preguntas con toda mala leche de decir a ver que es el guapo que lo sabe todo yo sí vosotros no pero que tengáis la oportunidad de vosotros sacar pecho y decir qué es lo que sabéis hacer yo tuve la suerte una de que se me presentó eso y si queréis la suerte o la astucia de intentar un examen con alguna leche y lo digo tal cual después lo que digo hice de la necesidad de virtud y después de 15 años quedó como súper virtuoso pero fue algo mucho más prosaico la segunda epifanía y la voy a vestir un poco pero también es un caso real un domingo por la tarde yo me voy por ahí con mi familia por Sanfínio lo que sea y cuando vuelvo a casa ese domingo me encuentro que no sé qué había pasado alguien había interpretado la ley no sé qué no sé cuántos y mi estudiante se había montado pues una revolución total en el foro revolución quiere decir que alguien dijo ¿habéis oído lo que ha dicho el ministro sobre la ley tal y el procedimiento de la sección electrónica cual? y el otro dijo pues yo también lo he oído pues yo no ¿qué ha dicho? el POM el vídeo y POM las declaraciones y las noticias y la ley y la otra ley y lo que había relacionado y el comentario que en aquella hora alguien había hecho en un blog y el no sé qué me hicieron un polvo en dos horas y ya estuve fuera en el zoo con mis hijos estos tíos prescindieron de mí completamente plantearon el problema plantearon la resolución del problema las soluciones las distintas hipótesis y hacia dónde podía derivar y al final alguien dijo ¿y Maís dónde está? y dices joder esta va es un domingo sí lo del tiempo y el espacio está muy bien en el PowerPoint pero es un domingo y ahí te das cuenta o yo me di cuenta o me forzaron a darme cuenta que era más importante plantear que yo construiese plataformas para que esas cosas pasasen y pasasen si queréis de forma conducida que no decirles ¿qué habéis hecho? ahora os lo voy a contar yo el lunes os explicaré yo qué pasó el domingo pues ya lo habían resuelto entonces ahora mismo mi estrategia y no lo consigo siempre estoy con decía antes Esteban esta de contabilidad que pues yo tengo otras asignaturas donde no he triunfado con esto pero intento no tanto plantear todo el contenido como poco sino crear espacios donde estas cosas puedan pasar y pasan pasan en Twitter donde tenemos esos 500 tweets con 80 personas de fuera pasan en Slideshare con gente que viene de fuera etcétera y eso sí mucha humildad que no digo que siempre me siente bien pero mucha humildad para cuando alguien presenta una cosa y dice ostras esto que ha dicho Pedro o esto que ha dicho Marta es una pasada y por favor y eso lo hago mirad todos este PowerPoint mirad todos esto y esta parte porque esa definición es buenísima o otra cosa que sucede cada dos por tres se saca un tema que no está mal en el temario y nos tiene dos opciones lo que hacemos los profes que es leerlo en Google y decir ahora os lo explico o decir oye Pablo esto que explicas yo no tenía ni idea y estoy seguro que tus compañeros la mayoría no elaburó de los boras y qué relación tiene con el resto del temario y qué no sé qué y ahí entras en ese gaje buenas tardes vamos a iniciar la segunda conferencia del ciclo de aprendizajes conectados ya sabéis que la primera de los recursos es el día 3 de noviembre con Antonio Rodríguez de la Heras y hoy tenemos nosotros a Irmael Aterio es un gusto poderlo presentar esta mañana también hemos tenido oportunidad de escucharlo dentro del encuentro de democracia y de participación ciudadana y bueno ciertamente ha sido una oportunidad una excusa perfecta para poderlo desvirtualizar porque durante mucho tiempo yo personalmente y otra gente de aquí de Granada nos seguíamos por las redes en las redes en Twitter es ICT Milonis pero no nos conocíamos en persona y ha sido casualidad que los dos temas principales por los que yo nos situaba por un lado es la cuestión de participación ciudadana el tema más de política y luego el otro que es tema de aprendizaje pues hemos podido encajarlo y aprovechar su visita pues para escucharlo en esa en esa muy divertente os invito a que visitéis su página web para mí su página web es un ejemplo de lo que de una manera que debería que fuera la misma de todo el mundo de hecho tener la oportunidad también de preguntarte por qué es una web prácticamente trilingüe con una cantidad de contenido brutal o sea preguntaba antes casi de su plurio empleo creo que te ha faltado decidir de la web que no sé tendrá alguien para que la mantenga o algo no se lo haga es realmente un perfil interesante del que antes de escuchar nada simplemente buscándolo en las redes ya podéis tener una alta expectativa de que lo podéis ofrecer él trabaja en la UOC en la Universidad de la Cataluña donde está vinculado a diversos grupos de investigación y también a diversos temas de innovación por ejemplo con la Fundación de Abrofín y bueno prácticamente esto es todo lo que quería decir de él antes de darle la palabra me gustaría recordaros que la siguiente conferencia del ciclo será el día el 16 de diciembre con Antonio Lafuente uno de los técnicos del Procomún viene de Madrid y es una oportunidad de escucharlo en su tierra porque es de Granadín aunque lleva mucho tiempo en Madrid y bueno pues esto es todo muchas gracias a la buena vez por estar con nosotros y muchas gracias a ti y espero no desarrollar y espero que me llegue la voz como decía antes of the record es culpa de mi hijo de los años y medio que se le ha dado por desfriarse y como es muy generoso pues ha repartido para todo el mundo lo que voy a preguntar ahora aunque es una especie de fotofinix de en qué punto estoy yo personalmente ahora como yo como docente llevo más o menos 15 años dedicándome al tema de formación virtual tanto como educador como a transferencia de conocimiento en tema de conversación de desarrollo etcétera y lo que veréis es una especie comercial de fotofinix de resumen de esta vida la mía durante los últimos 15 años lo digo porque no es teoría aunque he teorizado encima de ello es lo que nos lo hacemos los académicos nos teorizamos de encima pero intentaré que esto sea realmente una vivencia práctica una reflexión personal de en qué punto estoy de en qué momento de transformación de mi docencia de pensar en el impacto de las TIC en la docencia en el aprendizaje etcétera entonces aunque lo habréis todo comprimido y parecerá que hombre este tío se ha iluminado de golpe y lo que nos ha contado en el fondo es el trabajo de 15 años con lo cual casi ha sido un poco vergüenza de estar en 15 años y no has llegado hasta aquí bueno pues hasta aquí he llegado yo pero la idea es realmente de compartiros una diferencia muy personal hay teoría por supuesto está pensado está reflexionado tanto antes de hacerlo como sobre todo después cuando vas haciendo cosas y dices ostras ¿y esto cómo lo he hecho? pues voy a ver si lo puedo actualizar ¿no? pero insisto que como decíamos ahora como decíamos ahora el tema es ostras que esa vivencia digamos lo que decía Esteban ¿no? de ese hacer el día a día pues me ha llevado hasta aquí y y y ajá y lo primero que quiero compartir con vosotros es qué es un aprendiz qué es aprender y seguramente como veo con los perfiles que veo aquí lo primero que pensamos es bueno pues es un niño de 5, 6, 7, 8 años que está pues tiene una etapa desde los 5 años si cogemos infantil desde los 3 si cogemos si no la guardería ¿no? hasta pues de España obligatorio pues varias hasta los 10, 12 ya no me acuerdo de que ser o el jefe y pensamos que es esto resulta que después nos ve nos viene que es ostras es un poco más es secundaria y además es un poco más es el grado y luego el máster y luego el doctorado y luego el postmaster pero más o menos nos hemos acostumbrado en nuestra vida a que más o menos entre los 3, 5 años y los 21, 22, 23, 24, 25 entendíamos que esto era la vida del estudiante es decir teníamos una primera etapa en nuestra vida donde básicamente dedicamos a aprender los que tenemos suerte de acceder al aprendizaje y no nos vemos obligados a ir al mercado de trabajo antes a decirlo en paréntesis y después a partir de aquí pues empezábamos a tener un trabajo a tener pareja o parejas a tener hijo o hijos y después en algún punto nos jubilábamos y hacíamos una tercera etapa que era entre comillas descansar en realidad empezamos a jubilar a los nietos pero teníamos tres etapas muy claras y eso no estaba ostras estaba un caso que se quito en piedra ¿no? uno nace estudia luego aplica y luego descansa y así más o menos es lo que hasta ahora era así pero alguien nos ha dicho que ya no que resulta que ya no que resulta que vamos a tener que aprender hasta que nos muramos literalmente además yo yo creo realmente que es así es decir que tenemos un mundo que cambie tan rápido y tan intensivo conocimiento que prácticamente van a ser imposibles que en cualquier punto de nuestra vida que podamos dejar de aprender será más intenso o no será menos intenso el aprendizaje que hagamos a los primeros 43 años pero estará ahí tendremos que estar con las puertas abiertas conectados a un exterior con nuestros lazos sabiendo dónde están los pojos en los que vamos a beber agua y realmente la vida del aprendizaje va a ser esta tal y como profe digo claro y esto lo sé hacer yo sé preparar a alguien hasta los 25 años llevo doctorados aquí mi hija está aquí y esto me veo capaz claro esto tiene un problema grande que yo no voy a estar aquí para mis estudiantes mis estudiantes cuando se salgan de la formación pregada es decir yo llevo hasta doctorado no hasta aquí cuando continúen ellos yo no voy a estar por tanto los tengo que preparar no para que aprendan todo aquí que es lo que hacemos hasta que aprendan todo yo vuelvo con todo mi saber en mis estudiantes hasta aquí y luego cuando se van pues ellos ya solos van claro ellos siguen teniendo que aprender una de dos o sea también con un cordón umbilical para que yo pueda seguir nutriéndolos de conocimiento o tengo que hacer algo para que ellos puedan volar fuera del mío o tercera opción no estamos de aumento en esto de las universidades tenemos unas instrucciones educativas que acompañan al ciudadano al aprendiz al consumidor llamarle como queráis al lado de esa vida porque va a tener que aprender y ahí es cuando también me surge esta duda insisto de su experiencia personal y digo ¿qué va a ser cuando yo no esté? porque me he muerto y es un problema que ya no sea un problema para mí sea para otros ¿no? pero o sencillamente cuando se salgan por arriba mis estudiantes tengan que seguir aprendiendo ¿qué pasa cuando y este yo es Ismael o es Esteban o es Quinsera? ostras esto para mí es un reto brutal no sé cómo gestionarlo me han enseñado que tengo que lo primero que pienso es ostras pues igual 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 tengo que una dejar entrar otras vías de conocimiento en mis aulas o en mis procederes otras personas otras otros recursos otros pozos y a lo mejor seguramente tengo que que mis estudiantes salgan antes de Echanil para que aprendan a ser fuera es decir recordar cuando tenemos unos leones enjaulados en cautividad que nunca han aprendido a cazar y decimos ah nos vamos a soltar en la selva en la sabana y dices ostras pues no que los van a comer las hienas entonces los sueltas un poquito los sueltas un poquito más entonces yo que ostras de alguna forma tengo que una que ellos vean que hay conocimiento ahí fuera no solamente Ismael que son miscientes los santos y además que ellos salgan y se careen se fogueen con el mundo real porque el mundo real va a ser el que va a estar ahí fuera mientras yo no estoy entonces ostras como hacemos que este mundo real entre dentro y ellos también vayan saliendo fuera para que cuando estén solos cuando ese león en cautividad o sea su cautividad haya salido pero no solo como al primero de cambio y eso es algo muy bestia porque hasta ahora no lo habíamos hecho así llevamos cientos cientos trescientos quinientos dos mil años que más o menos la cosa funcionaba así digo dos mil porque a veces nos vamos a la edición antiguo bueno pues ahí estaba Sócrates y aquellos grandes sabedores acompañándonos a quien se iba entonces hay un señor que se llama George Simmons y luego vienen otros detrás que dicen ostras pues hay una cosa que se llama el aprender que no va a ser solamente hacer cosas el famoso constructivismo sino que vamos a aprender conectándonos y pienso esta idea es interesante porque en el fondo es esto yo cuando yo no sé que ellos puedan haber abierto y George Simmons dice hay una forma nueva de aprender que es crear conexiones en realidad él dice esto dice la organización sobre todo es el proceso de creación de redes esto a mí me suena muy bien porque una red cuando yo falte pues la red sigue y me digo pues a ver al que nos diga algo más ¿qué más nos dice hechos simples? dice el conocimiento reside en muchas personas y recursos bien ya no soy yo solo me calma un poco saber que hay cosas más fuera fuera de mí aprender las relaciones conectarse a los nodos establecer tu propio ecosistema de aprendizaje tu propio entorno de aprendizaje saber quién está ahí fuera mapearlo cartografiarlo bien identificarlo saber cuál es el código cuál es el protocolo para llegar a esos aprendizajes es aprender a aprender a aprender y por último esta cuestión que para mí es muy importante el conocimiento en un mundo de redes que dura para toda la vida y no solamente una parte te va a servir como divisa ¿qué es una divisa? pues una divisa es algo que tú puedes intercambiar en un comercio internacional o en un comercio donde tú puedes dar algo a cambio de otra cosa en una red para poder aprender a aprender vas a tener que dar algo para poder recibir algo a cambio hasta aquí suena muy teoría pero a mí me suena bastante bien porque me hace prescindible lo cual yo luego llevo a la procesión por mi parte me miré a los que jodidos eres prescindible pero ostras ¿cómo lo hago? más ¿qué implica ese cambio de paradigma ese cambio de hacer esas conexiones? pues sobre todo que nadie me dice que tengo que aprender soy yo el que lidera mi propio proceso de aprendizaje yo digo ¿qué necesito? yo quiero decir en este caso el estudiante con lo cual yo profesor empiezo a decir ostras tengo que hacer que mis estudiantes puedan gestionar y liderar su propio aprendizaje sin que interfiera en ello por lo cual es un poco una paradoja yo tengo que decirles a ellos que voy a gestionar su aprendizaje pero siendo ellos que nos gestionen no la relación con las fuentes nuevas formas de abrirse que sepan gestionarse a sí mismos que sepan diseñarse a sí mismos que sepan saber dónde están mucha teoría ¿no? pues vamos a la práctica cuando yo me imagino y esto es real insisto aunque no he llegado de golpe mi relación con los estudiantes digo ostras para empezar ¿qué es lo que tienen que aprender? pues seguramente tengo un estudiante aquí que puede ser yo mismo también y lo primero que tengo es una red disciplina es decir tengo gente en el mundo en la sociedad hay gente que está trabajando en los temas vamos a poner un ejemplo que es una clase que doy yo administración electrónica aquí hay todo un mundo de gobierno electrónico administración electrónica de democracia electrónica de tecnopolítica de participación ciudadana de datos abiertos que está tratando los temas que este estudiante va a tener que trabajar en ellos de alguna forma yo mi primera tarea es decirle a este estudiante mía ¿sabes qué? más allá del conocimiento de qué es la interoperabilidad qué es la certificación digital o el teléfono digital lo que tú tienes que saber es que hay un mundo ahí fuera que trabaja estos temas y es la administración y es otros científicos el gobierno etcétera qué hay ahí fuera sobre todo redes profesionales y sobre meses redes científicas es decir científicos tras esos temas y sobre todo contenido y competencias es decir mi primer objetivo con mis estudiantes de medicina electrónica hoy en día ya no es tanto que sepan que es interoperabilidad que es un palabra muy importante de saber sino que sean conscientes de que lo que ellos están estudiando no es un libro de 50 o 100 páginas sino que es esto una serie de instituciones de personas que trabajan que están conectadas entre ellas y que ellos tienen que pertenecer a este mundo ese es mi objetivo no que aprendan cosas sino que pertenezcan a este mundo con lo cual se me abre a mí un reto que es que yo mismo tengo que pertenecer a este mundo también de alguna forma yo soy este de aquí y tengo que formar parte qué quiere decir esto quiere decir que como docente yo hoy en día ya sé que tengo que estar en contacto hablamos hace un momento con Alberto Ortiz de Zarate con Jordi Graeis con Alberto de los Ríos o con Agustín Cerrillo con José Luis Martín es decir gente real por el Ayuntamiento de Barcelona Ayuntamiento de Badalona el IBOC el ICPS y yo tengo que saber quién está ahí fuera tengo que haber mapeado antes la red para ayudar a los estudiantes a identificar esa red luego veremos cómo lo hacemos de ahorita aún todavía un poco de teoría ¿qué más? ¿dónde lo haremos todo esto? en el que ya lo tenemos claro ¿no? administración electrónica ¿dónde? pues seguramente la otra red que en este caso es un entorno es un ecosistema es una ciudadanía una vecindad que trabaja en temas no parecidos a mí pero sí con las mismas personas por ejemplo administración electrónica telecentros centros cívicos gente que está trabajando en temas de participación empresas que trabajan en temas de etcétera no tanto de administración electrónica sino otras personas instituciones que a mi alrededor trabajan temas si no parecidos con las mismas personas bibliotecas etcétera etcétera con ellos puedo establecer relaciones de contexto no tanto de el tema el contenido en concreto sino muy bien no es lo mismo una misma electrónica en Barcelona que en Naironi por ejemplo pues si sale la diferencia que os parece trivial es trivial una vez conoces cuál es ese contexto con lo cual a mis estudiantes también les digo hay otra red que es la del entorno la de la vecindad con los cuales compartimos como mínimo dos cosas objetivos y algunas aproximaciones es el tema que nos permite de estas sinergias caso tal con una biblioteca seguramente podemos establecer una relación interesante para fomentar el uso del celular electrónica ¿cómo? a través de la competencia digital la formación en orden informática en democracia etcétera muy bien pues yo me he dado cuenta que tengo que estar yo también pendiente de esta red pertenecer a esta red eso quiere decir comer un día con la directora de las bibliotecas de Cataluña otro día comer con un señor del centro cívico otro día hacer una realmente no sé qué otro día atender a una charla que hacen en el en el CCCB sobre no sé qué y eso también se lo trasladan mis estudiantes ¿cómo lo hacemos todo esto? pues seguramente con otra red una red que se superpone a la de contenido entorno y metodología hay mucha gente por ahí que del mismo tema o distinto utilizan las mismas herramientas que yo con lo cual intento identificar los equipos multidisciplinares ya no se trata de proyectólogos administratólogos o logres o logos sino gente que comparte las mismas herramientas entonces decía Esteban que yo me dedicaba al tema de la democracia electrónica bueno en el fondo he visto que la parte de pedagogía y democracia electrónica son muy parecidas en mi ámbito intento estar en comunidades de práctica de aprendizaje grupos de facebook hashtags en twitter que me permiten salir en contacto con gente que si no trabajan los mismos que ellos trabajan con los mismos instrumentos ¿qué instrumentos? gestión de conocimiento gestión de redes participación empoderamiento son entre comillas metodologías instrumentos que le permiten aprender como hacen la gente insisto yo estoy en un punto de aquí y estas son otras personas y instituciones y intento que mis estudiantes formen parte de esta red también ¿qué más? ¿lo van a hacer solos? pues esperemos que no ¿con qué lo van a hacer? con una red de pares es decir con compañeros es decir con comunidades cuyo diagnóstico de la situación o de la situación personal es parecida decía antes que no es lo mismo la inversión electrónica en aeróbica en Barcelona pues no es lo mismo que entre compañeros sepan dónde están más o menos el mismo sitio saben lo mismo desconocen lo mismo y además el subproceso de adaptar los contenidos a su caso particular va a ser parecido con lo cual es interesante es lo que me parece a mí que trabajen juntos dentro del aula el trabajo colaborativo el trabajo cooperativo que se vean unos autos que se evalúen entre ellos mismos etcétera etcétera para que formen esta red que todas juntas es lo que yo creo que forma el aprendizaje ahora pasa en la práctica hasta ahora es teorización pero mi idea ahora mismo de dónde voy a ser organizado electrónica y de esto ¿cómo se lo ha ocurrido en 15 años? o sea un poquito a poquito no sé otro es ostras que para llegar a pertenecer a tener un trabajo si queréis de medición electrónica tienes que conocer el sector conocer el entorno las herramientas y tus compañeros de vida y no se han dado casi ni de contenidos ni de exámenes ni de pues esto ¿cómo lo compaginamos? pues hay que hacer caja de bolillos pero para mí esta es la gran revelación si queréis de los últimos años como ha cambiado el aprendizaje y con una cosa tan tonta como que la vida útil del estudiante pasa de tener 20 años a ser 100 todos estos 75 años extra que tienen que aprender a aprender y que yo no voy a estar los tengo que dejar situaditos ahora un poco paternalista pero los tengo que darles herramientas suficientes para que puedan ser independientes o autónomos ¿qué herramientas son? para mí son estas pertenecer a estos cuatro tipos de redes ¿por qué son cuatro y no son cinco? porque no se me ocurre una quinta y si se me ocurre una cuarta y no son tres pero la idea está de pertenecer a estos mundos ¿cómo lo hago? pues bueno para empezar una cosa para mí que ha sido también muy reveladora salir de lo que es el aprendizaje formal mejor dicho la enseñanza formal enseñanza formal ¿qué significa? que lo tengo todo planificado esto viene después de esto esto después de esto después de esto en estos años y además en esta estructura planificado en el tiempo y la estructura quiere decir que primero sumas y después restas y después multiplicas y después divides y después integras y después derimas ¿no? no, creo que primero derimas y después integras ¿no? yo lo que he visto es que si me mantengo aquí es imposible 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 abrir esas redes sobre todo porque ni siquiera las ves estás dentro de tu aula tan contento con tu libro con tu material didáctico con tus notas y es imposible llegar a esas redes es más cuando esto falte quizás el aprendizaje formal la carrera el grado el posgrado el EGP primario secundario si esto falta ¿qué? pues bueno hay que abrir ¿cómo abrimos? pues vamos a explorar otros territorios del aprendizaje que no deben ser en la zona vamos a entrar en aprendizajes no planificados es decir lo necesito aquí y ahora y además no estructurado no hay sentido dividir y no sé sumar eso no puede ser pues va a tener más de tener que ser porque no tengo tiempo para aprender esa estructura que tú me has dado tan cuadriculada o por ejemplo yo os quería ser sumar y dividir aunque no tengo el título os quería ser sumar y dividir enséñame a integrar o derivar o enséñame gramática o enséñame física ver estos espacios no sé si lo veis desde lejos explorarlos y saber dónde están y a partir de ahí empezar a abrir ¿cómo abrimos? pues vamos por partes vamos a coger todas las instituciones del aprendizaje o de la enseñanza si queréis y vamos a ver cómo podemos abrirlas cómo podemos reticularlas instituciones quiere decir que empezaré por el centro después pasaré al aula pasaré por el profesor por la evaluación no instituciones en el sentido de universidad escuela sino es decir microinstituciones que tenemos de aprendizaje por ejemplo el centro antes antes que decía antes de tener internet o teníamos un espacio físico para ir a aprender o entre comillas no aprendimos paréntesis soy consciente de que el mensaje informal cierro y de que el mensaje Gracias. 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 Gracias.